Bienvenidos a otro martes más Anununana, ya estamos por aquí, último programa de la temporada El último martes Patricia Último martes Anununaneo, ya no puedo decir nos vemos la semana que viene o otro martes más A ver, durante un tiempo, prorrogado de tiempo No es definitivo, volveremos, volveremos, pero hoy por hoy este es el último Yo creo que hay gente ahora muy triste en su casa ¿Tú crees? Hay gente devastada No teníamos que haber empezado así el podcast Hay gente que pasa el polvo con nosotros de fondo que está diciendo, se me acaba el contenido Uf, es duro eso Es terrible Claro, es que nosotros no lo vivimos así porque nosotros somos los que lo hablamos Pero es verdad que la gente que lo escucha sí que dirá, ay no, ¿y yo qué hago ahora? Pues que se resete la temporada Que se resete, además, esto es por el bien del contenido futuro Efectivamente Si hacemos esto es porque queremos traer mejor contenido en el futuro Y si estamos aquí dándole a tu rato los días, al final yo creo que nos puede coger una ía y recrean nuestro podcast, Patricia Sé que somos muy predecibles Nos dejan sin trabajo Somos muy predecibles Nos dejan sin trabajo, no remunerado Total, bueno, sí, esto está fatal Vale, Patricia, hoy normalmente los podcasts finales siempre los tenemos nosotros como tema filosófico, tal, retrospectiva, tal, no sé qué Hoy tenemos una invitada, pero es una invitada que se siente casita, Patricia Antes de proceder a ello, tengo que hacer mi sesión de capitalismo, promociones Pero no es para que compréis, es para que os lo den gratis Estamos haciendo un sorteo, ya sabéis que colaboramos con Zoom Para el concierto de IVE nos hemos juntado y hemos dicho Oye, que vayan bien equipados, ¿no? Entonces, estamos dando un live stick, ¿vale? Entonces, bajo, os dejamos el link de Instagram para que podáis participar Es muy sencillito, solo nos tenéis que seguir, dejar un comentario, bla, bla, bla Están todas las condiciones Y lo mejor de todo, si ya tenéis el live stick Os podéis gastar el dinero en otra cosa en la página Correcto Os podéis comprar un lote de álbumes, el live stick de otro grupo Libre Pero la intención es que vayamos todos muy guapos y muy equipados al concierto de IVE Eso es lo más importante Entonces, dicho esto, nuestra invitada también sabe mucho de conciertos, ¿eh? Sabe de todo, nuestra invitada sabe de todo, Patricia Yo creo que hay gente, o sea, lo dije en el último podcast Es una invitada que a lo mejor no mucha gente conoce físicamente, como la vamos a ver hoy aquí Pero yo creo que mucha gente la conoce Claro O sea, es la típica que está presente O sea, yo, cuando entré al K-pop Estaba ahí La seguía Ya estaba La seguía, o sea Y sobre todo, digo que este podcast se va a sentir un poquito casita Porque, coño, nos conocemos Somos amiguetes, ¿sabes? Entonces, esto va a ser una charla No va a ser de Ah, ¿y cuándo empezaste tal? No sé qué Nah, esto, full risas, full risas Así que sin más dilación, pues Hoy tenemos con nosotros A Carla de Vlogla Banana Ahí está Un aplauso para ella Casita, ir desde casita Sí, sí, sí Mira, dijimos para De juntarnos Para hacerlo en persona Pero mira Al final somos gente muy ajetreada Es lo que hay Yo creo que esto nos viene mejor a todos Ha sido imposible Ha sido imposible Pero Mantengo mi promesa que hice en aquel momento Es verdad Es que además Te queríamos haber traído muy al principio, Carla Pero Pero claro Van pasando cosas Unas cosas llevaron a otras Igual que aquí Que estamos grabando esto in situ Casi O sea, nos falta hacerlo en directo Sí, sí, sí O sea, porque Es que lo estamos grabando a un día antes O sea, que fíjate ¿Sale ya? Sale ya ¿Esto sale ya? ¿Sale ya? Pues me pongo ya, ¿no? O sea, os vamos a echar de menos, ¿eh? Porque yo soy de las que os pongo en el trabajo Admito ¿Tú nos escuchas, Carla? Hombre Pero rigurosamente Por supuesto, mis ocho horas en el trabajo Tengo que amortizarlas de alguna manera Y alguien me tiene que sacar alguna sonrisa Entre true crime Alguna cosa Tengo que meter algo de K-pop por el medio Y también estáis vosotros Es que además La pérdida del salva me ha sido muy dura, Carla Eso no me lo recordes Es que aún estoy Estoy aún superando eso La falta de contenido Se nota Se nota mucho por las tardes Bueno Bueno, tenemos los streams también, ¿eh? Aún así Es verdad Nosotros seguimos haciendo directo El canal secundario está ahí Directos subidos Nosotros hablando de cualquier tontería de la historia O sea, es más parecido a Sálvame Que lo que es el podcast Sí Ciertamente El canal secundario no está en Spotify Pero bueno Se lo pueden poner igualmente en YouTube Y es literalmente nosotros hablando Cuatro horas Lo único que con música de ascensor de fondo Pero ya está Pero da cierto conforto Sí El tema de hoy, Patricia Que no lo hemos dicho, por cierto ¿Cuál es? El tema de hoy es un poco A ver Diría que es Qué viejos somos Me encantaría que se llamara Qué viejos somos El podcast se llama Qué viejos somos Me han invitado a un podcast Para llamarme vieja de primera Esta es la primerita vez que me pasa Que me invitan a un sitio para decirme Hemos venido a hablar de lo viejos que estamos Es una realidad La jubilación del K-Pi me está llamando a la puerta Estos años cotizados ¿Quién me los devuelve? Pregunto Eso digo yo Eso digo yo Y no solo los años cotizados Todos los disgustos que te ganas por el camino Que eso no está pagado Y los que quedan Y los que quedan Madre mía Madre mía Que decimos mucho Pero esto nos ha acabado No, no, no No, no, no Si es que esto, vamos Yo no por nada Pero 15 de abril Y todo lo que ha pasado este año No tiene ningún sentido Es verdad Es verdad Es que va completamente loco el K-Pop Una de las primeras cosas que te quería preguntar Carla, en plan Primero, por poner en contexto a la gente que nos esté escuchando Blog la banana Blog de K-Pop En plan, literalmente yo cuando entré estaba ahí ¿Blog de referencia? Cualquier cosa Sobre todo a nivel España también Para enterarte de todas las cosas de conciertos y eso Yo siempre he sido como El primer sitio en el que lo veo También porque maneja información Y la que más trabaja Correcto La que más trabaja Yo quería, como por poner en contexto a la gente ¿Tú cuándo empezaste, Carla? En plan, ya no el blog Tú Tú, persona física Que encuentra a una persona coreana Esto yo creo que es como la leyenda de mucha gente Que escuchaba K-Pop antes de saber que era K-Pop Porque yo creo que mucha gente friki como yo Que se ponía los openings de los animes de fondo No tenía ni puta idea algunas veces de lo que estaba escuchando en YouTube Y la mayoría de las veces YouTube te metía a K-Pop y ni te enterabas Es verdad Pues yo creo que me pasó un poco de lo mismo Y mi entrada en el equipo por todo lo alto No tiene ningún sentido Pero fue en un festival de hardcore en Viveiro Yo fui al festival de hardcore en Viveiro Y dijimos que si eras K-Pop Uno de los sitios muy probables por el que hayas llegado Era por ser emo o hardcoreta Aquí tenemos a una de ellas Aquí tenemos a una de ellas Atada, soy yo, soy yo O sea, literalmente fue así Y poco a poco fue evolucionando Me empecé a interesar más Me empecé a interesar más Lo empecé a escuchar un montón Hasta el punto en el que tenía la oportunidad de aprender japonés Y dije no quiero aprender japonés Y me voy a apuntar a coreano porque había plazas Empecé a estudiar coreano Y ya de ahí dije Pozo sin fondo De aquí abajo Me metí en todos los grupos posibles Habido sí por haber Y hasta el día de hoy Que empezamos banana hace casi 10 años Y ya estábamos metidas en el hoyo Con cama, habitación, suite Y cama presidencial para quien quisiera venir Y ya estábamos metidísimas Llevábamos 10 años O sea, llevamos una barbaridad de tiempo ahí Con el tema de Corea No, no, es una locura Es fuerte, ¿eh? Es que además sobre todo muy pioneras Porque entiendo que al principio Cuando empezasteis Era un poco como Bueno, pues Porque nos gusta mucho tal Pero Claro, o sea Cuánto Había nadie en España que hablara O sea Y los que había eran muy poquitos Empezaron a aparecer poco a poco Había alguna que otra red social Había algún otro blog Pero nadie estaba como constantemente Traiéndote información De hecho, nosotros Cuando empezamos hace 10 años No empezamos hablando de K-pop solo Sino que lo juntábamos Pues, por ejemplo Hacía un nuevo disco McFly Pues lo poníamos Que Miley Cyrus Te viene a España Lo poníamos Que en nuestra facultad De la universidad Estrenaba una película española Hacíamos la reseña Pero de repente Empezábamos a poner cosas de K-pop Y a la gente le encantaba La gente entraba más La gente te agradecía De que nadie hablaba De lo que estabas hablando tú Informabas de que alguien Informabas de que alguien hacía comeback Informabas de que un debut Informabas de que a lo mejor En algún evento De cualquier lado de Madrid Iban a hacer un mini concurso De baile Y lo ponías Y la gente se volvía loco Y decías Cuidado, espérate un momento Es que a lo mejor No tenemos que ser aquí Lo más mainstream En su momento De tener que hablar de todo Tener que hacer tal Y a lo mejor Tenemos que hablar de la mente De lo que nos gusta Porque hay un montón de personas Igual que nosotros Que también les gusta Entonces tomamos una decisión Muy importante en aquel momento Porque teníamos una parte Del equipo Que estaba más centrada Pues también en música Aquí de España O en eventos aquí de España Y tomamos la decisión Hablamos con ellos Y dijimos Mira, vamos a tomar una decisión Hemos visto de que La parte de K-pop Es la que realmente queremos mover El K-pop es lo que realmente Ahora mismo nos gusta Lo que está creciendo aquí en España Y vamos a parar De hablar de eso Para centrarnos en esto Entonces empezó a entrar También gente especializada También no solamente de Corea Sino de China De Tailandia De Japón Para intentar complementar Todo poco a poco Y así poquito a poco Poquito a poco A lo tonto a lo tonto Estamos aquí a día de hoy Que hemos hecho algunas veces Cosas que me han volado la cabeza Hemos podido entrevistar a grupos Que literalmente salía corriendo De mi habitación en pijama A petar a mi compañera de habitación Gritándole que habíamos conseguido cosas Hemos podido viajar por Europa Para conciertos Colaborar con promotoras Colaborar con grupos Colaborar con un montón de gente Y a día de hoy Cuando nos siguen llegando oportunidades No nos lo creemos Claro Porque todo este boom Por así decirlo Carla O sea En qué año fue Porque Y sobre todo Por poner como En esto Yo entré como Digamos al K-pop En 2015 Patricia entró más o menos Como en 2016 2017 Y 2017 Tú estabas de antes ¿Cuándo consideras Que se empezó a ir Como todo Full de madre? 2017 2018 Fue eso que no Ya lo veías Eso era ya Que cada día Eran más visitas Sobre todo No estábamos en las visitas Y en el interés Cada día eran más visitas Más preguntas Más interés Y decimos ¿Pero qué está pasando? ¿De dónde viene toda esta gente? De repente Más conciertos Porque al principio Ya me acuerdo Teníamos dos conciertos al año Y aplaudíamos Y celebrabamos Vamos en cibeles Todos corriendo O sea Nadie se lo creía Y a día de hoy Te dicen que vienen dos conciertos Al año de K-pop Y a lo mejor empezamos A quemar la ciudad ¿Sabes? O sea No tiene ningún sentido Pero antes Dos conciertos Era una locura máxima Y de repente Que por ejemplo Un Monsta X Que llenara el El Vista Alegre Entrar en Vista Alegre Ver toda esa gente allí metida Yo me acuerdo De que se me puso el pelo de punta Y dije ¡Guau! O sea ¿Qué es esto? O sea Ahí fue cuando me di realmente De las dimensiones Que estaba alcanzando el K-pop En ese primer concierto De Monsta X En Vista Alegre Y ya cuando justo Llegó la pandemia En ese 2019 Era cuando El K-pop estaba En su punto más alto Aquí en España En ese momento Que era como Teníamos un montón de conciertos Venía Seven Team Venía G-Idle Estaba Stray Kids Anunciando ya Venía todo Todo el mundo Venía ese año Y decías ¡No me estás en la llaga, Carla! Y decías ¡Sí, lo vamos! Y de repente Vino la pandemia Y la pandemia A pesar de que sí Que nos ha privado eso De esos conciertos Que a día de hoy Pues seguimos poniendo velas A Seven Team Por las noches Porque Buenas tardes Existimos ¿Dónde está nuestro concierto? Pues gracias a la pandemia También hubo un boom Muy grande Al final la gente Estaba en casa Buscaba una forma De entretenerse Y ahí estaba el K-pop Y el K-pop era constante Día tras día Día tras día Y yo creo que también Fue un punto muy grande De crecimiento aquí en España Porque luego se notó muchísimo Antes de la pandemia Después de la pandemia Es un cambio totalmente En España Para el K-pop ¿A nivel viano? ¿O que bajó mucho? Porque la pandemia Estaba muy busteada No, no, creció mucho Creció mucho O sea, era impensable O sea, a día de hoy ¿Cuántos conciertos tenemos en España? ¿15? ¿10? ¿12? No sé, muchísimos Claro que te vantúas a todos Algunas veces Me arrepiento de haber ido a todos Porque acabas Como acabas En el MIAIKI Con que hicimos En el MIG de Francia Que estaba Teyon Sí Al día siguiente Era el domingo En Barcelona Yo esa misma mañana Yo estaba en Francia esa mañana Cogí un vuelo Me fui a Barcelona Para estar con The Rose Entrevistar a The Rose Para hacer una persona normal Después de aquello ¿Que no te hubieras pasado Ocho horas en el festival? Porque te iba a ver un festival De ocho horas La aventura de Francia fue El viernes llegamos El viernes pillamos Una borrachera En un bar coreano Con Soyun Mis amigos y yo Que no sabíamos ni dónde estábamos Pero es que vas En modo extremo, Carla Bueno, había que empezarlo El sábado Ya en un festival Haciendo fotos Pareciendo una persona normal Haciendo fotos A todo el mundo Tal Ya estabas machacado Y al día siguiente Sabías que tenías que madrugar Sí o sí Porque tenías que ir a Barcelona Porque tenías una entrevista Con The Rose Que encima era presencial Que tenías que estar allí Y decir Madre mía Acabamos ese fin de semana Que ya me acuerdo De llegar al hotel Tumbarme en cama Y hablarlo con mi compañera Silvia Tumbada a las dos en cama En plan ¿Qué ha sido? Este fin de semana Total ¿Pueden pasar más cosas? ¿Pueden pasar más cosas? No puede No puede Y lo mismo vamos a pasar este año Con The Rose The Rose Viene para complicarme Los fines de semana Porque era el El viernes En Madrid Que yo me lo pasé genial Pero es que El sábado A las seis de la mañana Estábamos en un coche De camino a Granada Porque estaba Hello Gloom Y Front 20 En la fix zone O sea Bueno es que claro Es que además de sumas Dormir que es que se me da igual Sí sí O sea El tema de las cosas De anime Y cosas de estas Otaku 7c También cubres un montón De cosas de esas cartas O sea que Sí no no A todo lo que podemos Si nos invitan Vamos Es que al final Cualquier Japan Weekend Cualquier manga fest Cualquier ficción Sí que es verdad Que tiene una gran parte Que está dedicada para Japón Que y tal Pero hay una gran parte ahora Para Corea Que poco a poco Sí que hay un montón de cosas Ya no solamente de baile Sino que también se dan conferencias Y también traen de vez en cuando artistas Que también se agradece un montón Porque al final son conciertos Pero también te vienen artistas pequeñitos Que de otra manera A lo mejor No podrías verlos en España Y por ejemplo En este caso Este año Confronto en Tijelo Gloom Fue una locura Porque yo estaba súper contenta Porque además Son dos artistas Que me gustan muchísimo Y estaba súper contenta Porque yo creo que De otra oportunidad No habíamos tenido en España Para poder tenerlo Si no fuera por eso O sea que hay que apoyar Todas las cosas En las que se pueda estar Esa es la clave Todo el contenido Todo el contenido a tope Total Exactamente Todo lo que sea apoyar Y ver Y ver como también La gente también disfruta de España Hay que ir Y hacer las fotos Cubrirlo También apoyar también a esas Al final tú también Les apoyas yendo allí Haciendo alguna historia Haciendo los blogs y tal Les estás apoyando Y también ayudas A que poco a poco También sigan llegando Más cosas a España Sí No, no O sea esto No es por flexear No es por flexear Pero si no fuese por esta señora Que tenemos aquí El kpop en España No sería lo que es A día de hoy Es cierto No, es verdad Patricia No, no, no Que es verdad A lo mejor hay gente diciendo Vaya flipados Tal no sé No O sea Carla a nosotros Nos ha contado cada cosa Que es como Hostia Es que Si tú no hubieses Como empezado A mover estas cosas O a tal y cual Porque además Bueno No sé hasta qué punto Quieres hablar Pero tuviste como tu pasado De distribuidora Y cosas de estas De conciertos A ver He hecho cosillas De promotoras de conciertos Es verdad Es agotador Es agotador Realmente Es muy agotador Hace mucho tiempo Que ya no estoy En esa parte En la que tienes que estar Desde el minuto cero Que llegan a España Que haces el concierto Y tal Es verdad que ya no estoy Estoy en otra parte Que es más apoyarles A nivel de promoción De cómo ayudarles también O por ejemplo Hay muchas veces De que los propios promotores Tienen dudas De que si Por ejemplo A lo mejor te vienen Preguntando sobre Es mejor Hacer el concierto En un fin de semana O a lo mejor un viernes O te vienen preguntando Estamos dudando Si este grupo Más ahora O más pasado para tal Dependiendo por el público Que tienen Porque por ejemplo En junio A principios de junio Mucha gente está con los exámenes Que si no sé qué Y no hay tanta gente Como disponible Y te dicen Tenemos la opción de traerlos A principios de junio A finales de junio Pues les intentas también Un poco ayudar Ahí un poco también Para entender Sobre todo hay gente Que no es de España Y necesitan como ese apoyo Por detrás También para conocer Y al final También llevando tantos años Pues nuestro nombre Como ha ido Rolando de un sitio Para otro De que sí que te pueden ayudar De que al final Dan mucho apoyo Al final cuando buscas El concierto en internet La primera búsqueda Casi que sale Son ellas Y luego la página De venta de entradas O algo así Entonces claro Les interesa también Que tú tengas esa información Y que la puedas hacer Llegar bien a la gente Pero es verdad que Pero es muy cansado Algunas veces Es muy sacrificado Yo estoy en una etapa En la que ya después De 10 años Que lo andaba comentando El otro día Llega un punto En el que yo creo Que el K-pop Va a una velocidad Actualmente Que yo no soy capaz De seguirla Pero no por el hecho De que no quiera Sino porque no tengo Tanto tiempo ya O sea O creo que no tengo Tanto tiempo O si tengo el mismo tiempo Hay tantas cosas Al día a día Que no es como antes Antes con 4 horas Te llegaba para cubrir el día O 3 horas Pero a día de hoy Hay tantos grupos Hay tantas cosas ya Que yo creo que No me da el tiempo O sea Bueno creo no No me da el tiempo A cubrir todo Y que no te dé a ti Ya es mucho decir Porque es que desde luego Tú además Es que vas a todo O sea yo Cada vez que hablamos Es como Me estoy agobiendo Necesito respirar Yo por ella Pero vamos Que si no te da tiempo A ti Carla Es que es Es que hay mucho contenido No pero es verdad O sea te juntas Entre que alguien Hace comeback Que noticias Teasers Conciertos Dramas Dramas Las noticias Que salen de cualquier lado Los rumores Que la gente te dice De tal tal rumor De tal rumor Y dije yo madre mía Ya hemos 9 años 10 años aquí Y seguimos diciendo Nosotros no damos voz A los rumores Y si lo ponemos Se dice Se rumorea Se tal No está confirmado Porque hay muchas veces De que te viene un rumor Y ya la gente Está volviéndose loca El artículo El artículo El artículo Y yo como yo Hasta que no me confirmen Yo no hago artículo Yo voy a dejarme Tú necesitas Tú necesitas el papel Yo necesito el papel A mí hasta que no esté confirmado Todo yo no saco nada ¿Por qué? Porque llevo 10 años aquí Sé cómo funciona esto No vuelvo a meterme en líos Una y no más Gracias No estás pasos trotes No una vez y no más O sea es mucho mejor O sea Al final la gente También te la agradece Que por ejemplo Estaba hablando el otro día Con una amiga mía Y me decía Carla Esta cosa No sé qué Y yo Pues es que aún no está confirmado Esto No sé información de esto Me dice No no Es que yo he entrado Y como he visto Que no lo has puesto tú En Twitter Ni en Instagram He dicho Pues no es verdad Hoy estaría No pero es verdad Al final El tener como tanto cuidado A la hora de publicar las cosas Da como el hecho De que seas un medio De referencia En plan Si sale aquí Es porque es verdad Si no sale igual No está confirmado Da fiabilidad al final A una persona Cuando está buscando Información sobre algo Sí Lo que digo A día de hoy No estoy tanto como antes Antes era Uno parar de tweets Uno parar de todo A día de hoy No me da tiempo Tanto por el trabajo que tengo Porque al final Me paso bastantes horas Y cuando llego a casa Pues a mí me apetece descansar Vivir un poco Respirar Pero a pesar de ello Intento estar En lo máximo que puedo En ese tiempo Y es verdad Que muchas veces Es lo que hago No voy a hablar de rumores Porque tengo muy poco tiempo Al día Para ponerme a hablar De algo que no es verdad No está confirmado Y al final Alimentar Al final eso También es malo Que después también Por eso también hay un montón De compañías ahora Diciéndolo de Todos los rumores falsos Bueno Que me parece maravilloso Porque antes estas cosas No las sabía De que cuidan mucho Este tipo de cosas Cuidan mucho a los idols Y todo O sea también Tenemos que ser también Nuestros conscientes de ello No me voy a poner yo A la mínima A hablar de De un acoso escolar A un idol Cuando es mentira De bully Toda la información Y yo Madre mía Tranquilidad Que luego pasa lo que pasa Que lloramos Porque desaparece un idol Cinco meses Y vuelve a los cinco Y era inocente perdido También supongo Que mucha gente Que es que está Loca o ciega Perdida Por el like O bueno Por el like Como el click rápido Por la impresión Que eso al principio Si eres como la única persona Yo creo que también Tanto algunos medios Como la gente en sí O sea la gente en sí Quiere la chicha Quiere el drama Quiere entrarse de todo O sea Pues es normal Yo también me quiero entrar Del momento de todo Pero no voy a hablar de ello Porque no me parece Que sea oficial Decir las cosas Cuando no está confirmado Y es algo que tanto yo Como mi equipo Que es lo mismo Siempre decimos lo mismo Hay que tener mucho cuidado A la hora de decir las cosas Y más sobre todo Si colaboras con compañías Claro Claro Es que además Que luego te licean No Claro En tu caso No puedes decir cualquier cosa No puedes ir a la ligera Sí Tienes que mirar Las palabras que dices En este podcast ¿Eh, Carla? Que luego Tú se sabe Bueno, no sé yo Si los de las compañías Van a estar viéndose Este podcast Oye, pues igual sí Que lo vean Así conseguimos Un saludo Conseguimos traer El Idymorrow Para la temporada que viene Es verdad Es verdad Carla, que yo Una cosa que te quería preguntar Es más allá de todo Esto porque ya entiendo Que has como desarrollado Un punto De todo lo que es K-pop Es como de alguna forma Noticias O cosas que tengo que traer Y demás ¿Cómo llevas tú el Eh, como divertirte Con el K-pop En plan Sobre todo ya ¿Cómo te sigue gustando A día de hoy? ¿Te gustaba más antes? En caso de que fuese así Como que era lo que más Te gustaba de antes O qué es lo que más Te gusta de ahora Como poner un poco Eso en contraposición Y sobre todo Si tienes tiempo Para disfrutarlo Vale Sí, no, no Yo lo disfruto O sea, yo el K-pop Lo disfruto Lo disfruté antes Lo disfruto ahora Lo voy a disfrutar mañana O sea, eso está claro Yo me lo paso muy bien Y sobre todo No solo ya Viéndolo yo sola Sino viéndolo con mis amigos Yo creo que todo el mundo Le encanta quedar con sus amigos Ya sea en persona En Discord O verlo O comentarlo por WhatsApp Cualquier cosa O decir de ver un concierto O de ver un programa O de ver cualquier cosa Que se ponga en YouTube O sea, yo creo que es algo muy divertido Es verdad De que yo con el paso del tiempo He hecho de menos cosas del pasado Pero también yo creo que es por la viejuna Que podamos tener aquí todos De que siempre decimos Cualquier tiempo pasado es mejor Pero yo he hecho de menos Algunas cosas del pasado Sobre todo esos momentos Que había programas Que a día de hoy son impensables Por ejemplo El de los idols casándose A día de hoy Creo que a lo mejor Sale Twitter ardiendo Salimos todos quemados Y no se puede grabar Ni el piloto del programa Antes había algunas cosas Que decías que eran O sea, en una auténtica locura Que de repente de la nada Había dos idols casándose Y había un programa Dedicado para ello Y se acababa el programa Y te quedabas como vacía Y algunas veces decías Pero, ¿lo que he vivido es real? ¿Qué ha pasado? No, es verdad que los parayetis De antes eran bizarros El de cuidar bebés ¿Cómo se llamaba? ¿El de cuidar bebés? Por favor, eso era una fantástica Antes hacían cosas A día de hoy O sea, no se hace Y después también Lo típico Que nos ha salido A todos vídeos y vídeos De que antes Como que los idols Estaban como más relacionados Ahora ya se ve como menos Esa relación Pero de todos modos Yo creo que eso Ha ido cambiando mucho Porque eso mucho se comparaba Justo después del COVID y tal Que era verdad No había esa relación Porque también tenían Esos distanciamientos sociales y tal Pero yo creo que Con el paso del tiempo Ya está claro De que eso ya no existe Y sí que hay muy buena relación Porque, o sea Suben fotos entre ellos Hay muy buenas amistades Y no creo que sea como antes Pero sí que hubo un momento En el que todo el mundo Pensábamos eso Pero yo creo que era más Por lo que veías En redes sociales Cómo te lo comparaban Porque claro Te ponían ese fin de fiesta De año De BTS volviéndose locos De tú ahí ya Con coletas y luces Y palos de luces Para todos los lados Y claro Después te ponían Un fin de fiesta De post-COVID Donde estaba cada uno En un grupito Pues es normal que esté así Porque yo también iba en el bus Y no me quería juntar Con él de al lado ¿Cuál fue la entrega De premios esta Que tenía un robot? No me acuerdo Sí, sí Pero que salía Y que no se subían Los micrófonos En el bizarro Sí, sí O sea Cuando apareció la señora esta Para limpiar el aire Después de la entrega De premios Ibas vestida Full metal Y yo aquello Era como ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Muy distópico Muy distópico Estábamos viviendo Un momento muy loco Pero bueno O sea Yo creo que cualquier tiempo Del K-pop En cualquier momento En el que te metas Te la vas a pasar bien Es verdad que lo que llevamos Mucho tiempo Al final echamos de menos Algunas cosas Porque también las hemos vivido Pero a día de hoy Hay otras personas Que están disfrutando Un montón Lo que están haciendo A día de hoy O sea Hay gente que es muy Pro-TikTok Otros que están en contra de TikTok Otros que están a favor De programas antiguos Otros que dicen Que madre mía Quitame eso de delante ¿Sabes? Hay de todo Pero claro Como algunos lo hemos vivido Pues lo tenemos ahí En el pensamiento En nuestros parálisis del sueño De vez en cuando Veo un programa Nosotros de hecho Hace nada Terminamos de ver Sixteen Y era como Un delirio Era de decir ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está pasando Todo el rato? En su momento El ascenso Es al infierno Que había ahí Yo acabé loca Con ese programa Creo que desquicía Mucha gente Según lo estaba viendo Era como Esto tiene que afectar A la salud mental De las personas Que están consumiendo Este programa O sea Yo porque ya sé Lo que ha pasado Y ya sé Lo que ha salido Pero si lo estás viendo Durante Esto Y sobre todo Que en ese año Pues claro Las cosas no se veían Con la misma perspectiva Que se ven ahora Que ahora tú estás En un survival Y ya sabes Que más que menos Estás haciendo algo Ahí estaban Pues bueno Yo que sé A ver qué pasa Estaban viendo A ver qué barbaridad Le soltaba JYP O sea Es que era increíble O sea En el momento Que dice Es que tienes un problema Y es que no sabes bailar Es que JYP Bueno JYP no ha cambiado Es que hay cosas Pero no se pueden hacer Ya directamente O sea Esos dormitorios Donde dormían 50 personas Metidas dentro De una habitación En literas Y literalmente Casi les faltaba Construir Una Poner una hamaca Entre cama y cama Para que durmiera otro Eso a día de hoy Lo enseña cualquier idol Y aparece la policía A los 5 minutos Sabes Sabes Eso ya no puede pasar Pero es que Eso eran tiempos 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 Atrás Todo era campo No estaba regulado Nada Todo era campo Monsta X Estaba castigado Sin móvil Hasta su primera win Por ejemplo Bueno Eso era muy típico Lo del móvil Pero eso se sigue haciendo Stacy hasta que no ganó El primer Music Bank Creo No les dieron móvil Y son de ahora Yo creo que eso es A día de hoy Es un poco locura todo Claro Está bien pero bueno Pero sí Hay idols que no tienen Instagram a día de hoy Tienen el del grupo Y no tienen su Insta personal Ya pero yo creo que también Eso es un poco por proteger Sobre todo si son menores Y cosas así ¿Sabes? Sí bueno pero Itzy se lo hizo hace nada Itzy muy menores ya no son Eso se lo gestiona cada uno como tal Pero yo creo que eso se ha roto un poco Es que lo más normal antes Era que no tuviesen móvil directamente Ya Y que no tuvieses redes Y que no tuvieses nada No no Si es que además el Instagram Antes no era tanto No Antes no era tanto Pero bueno Ha cambiado todo mucho Es que Ha cambiado mucho Es que parece mentira Pero en En 5 años Te echas la vista atrás Y no es nada Lo que es ahora O sea No tiene nada que ver Incluso 5 años Pero también Es que cambia mucho La El consumo del público También También el uso de internet Todo todo Ha cambiado todo mucho Y al final también Se ha globalizado mucho más Se han abierto mucho más Es que ha cambiado todo mucho Hemos visto una evolución muy grande Por ejemplo Una cosa Estaba diciendo Que del K-pop antiguo Te gustaban mucho Por ejemplo Los Varieties Estos bizarros Tal y cual Algo que digas Algo que digas Que te mola Del K-pop ahora O de los últimos años Echando la vista atrás Que digas Ostras Pues esto si lo hubiésemos tenido Al principio en verdad Habría rentado Porque está mucho mejor El Babel Ya abrió la La vida Ya abrió Abrió la puertecita Del Babel A ver A día de hoy Lo hablo en mi trabajo Parece una locura Que tú tengas que pagar Para que un idol Te mande un Whatsapp Por así decirlo Pero es que me hace Toda la gracia Porque es que Buscan formas De 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 ganar cosas Y de Y de engancharte Que al principio Cuando salió Babel Dije yo Pero ¿Quién paga por esto? Y aquí estoy yo pagando Pero ¿De quién pagas el Babel, Carla? Dilo También 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 Cada día de hoy No lo tengo Porque estoy cambiando Porque como cambié de compañía Y tal Y entro en el Babel antiguo Y aparece el mensaje de Nos volveremos a ver Y es como ¿Cómo que nos volveremos a ver? ¿El Babel nuevo para cuándo? O sea Me tardas Date aire Quiero las fotos de los gatos Exactamente ¿Dónde están mis fotos diarias? Pero Pero el Babel Por ejemplo Yo hace cuando Cuando salió No lo entendía Hay cosas como Por ejemplo Toda la parte del V-Life Y tal Que ya lo han quitado Y ahora por ejemplo Weverse y tal También me gustan mucho Esas formas de comunicar Que antes no teníamos Y que ahora sí que tenemos Que haya esa comunicación constante Y sobre todo Que se abra más también Al público internacional Que hay mucha gente Que manda esos mensajes en inglés Las Por ejemplo Las Enmix Sabiendo español Que C2 certificadas ¿Sabes? Que hay cosas que Un flipo Todas las cosas que hacen Con contenido Con extranjeros También Con páginas web Y toda Pues un poco que se abran Y tal También me gustan mucho Y así cosillas Así también que me gusten Por ejemplo El contenido constante En YouTube Es algo de antes Pero por ejemplo Grupos como Triple S Suben un vídeo diario A YouTube Por muy corto O muy largo que sea Suben un vídeo diario O dos O sea Me hace mucha gracia Porque al final Hay una comunicación constante Y todo el rato Y antes yo me acuerdo Que pasábamos Épocas de sequía Yo me acuerdo BTS Que pasábamos Épocas de sequía Mirando el Twitter Porque a lo mejor Hacía dos semanas De que un miembro No había puesto un tweet A día de hoy Casi eso ya ni existe Pero como tienen Entre Instagram Van publicando Que no sé qué Que no sé cuánto Pues ya como hay Una comunicación constante Yo creo que ahí Es una parte Que me gusta también mucho Que los notas también Un poco más cercanos Y no tan lejanos Como antes Que era como muy Comunicación corporativa Algunas veces Y no sabías Que algunos podían Escribir tweets Y ahora sí Bueno el Twitter Lo tienen Es como una cosa Que hay veces Que incluso sacan El Twitter como secreto Que utiliza tal idol Ya en plan Como algo tabú ¿No? En plan El otro día me salió Una foto en plan De Rosé Que tenía El Twitter abierto En su móvil Entonces ponía en plan Rosé Allegedly uses Twitter En plan Todas las cosas Que ponemos Las ve Las ve Claro No pero es verdad Que en Instagram Pero eso pasa Eso pasa Cuando dicen cualquier cosa De que Lo he visto en Twitter Todo el mundo en plan En Twitter ¿Lo has visto tú en Twitter? Tiene Twitter Y ya la gente Empezan a hacer sus teorías ¿Cómo se llamará en Twitter? ¿Será candado? ¿Seguirá el grupo? ¿Habrá tuiteado algo de esto? Y empiezan a hacer ahí Una, vamos Una caza Para encontrarlo A mí el que me hizo Mucha gracia Fue Jungkook Que sin querer Sin darse cuenta Filtró su TikTok Es verdad Es verdad Y se veía los likes A los que los daban Y automáticamente Ese TikTok Se convertía en Jungkook Like at that La gente Horiéndose loca Que Jungkook Le dio hace dos meses Like a mi video ¿Cómo he visto? Claro Eso fue una locura En su momento Yo me acuerdo Me hizo muchísima gracia Que yo Míralo Pobrecito Que solo quiere usar el TikTok ¿Qué he hecho tío? Es verdad que el TikTok Ha acaparado como mucho el contenido Yo creo que si los Como has dicho Los grupos ahora suben Por lo general Menos cosas a YouTube Porque antes sí que te subían Como los blogs diarios O te hacían lo típico De se iban de viaje A no sé dónde Y te grababan blogs Ahora ya eso Lo tienen un poco más No lo hacen tanto Que sigue existiendo No tanto Pero sigue existiendo No es como la norma Que antes siempre Todos tenían como Su propio sector En el canal de YouTube Para todas estas cosas Ahora Yo creo que con el TikTok Los challenges y demás Es como que Les sale mucho más rentable Y al fin y al cabo También les lleva su tiempo ¿Sabes? El tener que Hacerse los challenges Con media industria ¿Sabes? Cada vez que hacen esto Y ya no solo eso Es que de alguna forma Hay un poco de idol En ese TikTok Porque yo no me creo Que no haya salido De Winter El hacer también Las imitaciones del GTA ¿Cuál es ese? El video que salen Haciendo como si fueran NPCs del GTA O sea Eso obviamente No ha ido a la SM Y le ha dicho Oye mira Este contenido Es muy viral Tienes que hacer No, no, no Ellas han dicho Oye Quiero hacer esta mierda En plan Déjame subirlo Es imposible Entonces Es como El video de Félix Que se volvió viral Que era El uuuuh De las extensiones Eso fue una locura Yo lo imagino A JYP Mirando el teléfono Y diciendo Venga Sí Lo apruebo Súbelo En plan Gracioso Bueno No sé qué No sé cuándo Pum Viral De repente 20 millones de visitas Sí, sí, sí No, pero Al final Cuando haces El contenido Tipo vlogs Pues obviamente Estás mirando Como el Que sea un vlog Que sea entretenido Estoy haciendo esto Tal Pero los tiktoks Me da la impresión De que van Van locos Van en plan Voy a ver Qué tontería hago O sea No sé si visteis Que ahora todos Están haciendo el tiktok Del gato que paseaba Sobre el hielo No Que es de una noticia De Corea del Sur Y literalmente Es el señor de la noticia Hablando de fondo Hablando de que un gato Está paseando Por el río Porque está helado Entonces está el gato Paseando Y están todos Haciendo ese challenge Que tú Si no te enteras De qué coño va eso Ves a Lucas Density Haciendo Y dices ¿Qué dices? Porque además Es un vídeo Que si no lo entiendes No tienes como Un baile O un algo Simplemente una persona Hablando de un gato Entonces ahora Todo el mundo Lo está haciendo Y al final También me hace Toda la gracia Que se viralicen Esas cosas Pero también El uso de tiktok También tiene que ver Mucho por Cómo se ha cambiado El consumo En redes sociales O sea A día de hoy Aunque ahora mismo Está volviendo Lo del consumo De youtube Fue una temporada En la que nadie Quería ver un vídeo Que durara 10 minutos Le hace más gracia Ver 5 vídeos De un minuto Que pasarte 10 minutos Viendo un vídeo Y eso También ha hecho mucho Ese cambio En el kpop O sea Tú ten en cuenta Que para ellos Youtube No los soltarían De la mano Tan fácilmente Porque en su momento Fue la manera En la que han llegado Al público nacional Encontraron Youtube en el medio O sea Antes subían los videoclips A neighbor Y luego Coreanas Y tres más Y ahora Después lo empezaron A subir a youtube Y vieron Cómo se empezaba A avanzar La gente Lo conocía Y tal ¿Qué pasa ahora? Que mucha gente También les llega Por tiktok Y de ahí que Hay algunos grupos Que suban Día sí Y día también En los vídeos Sí No Está claro Es importante La gente Los vídeos largos Ya no se los tragan Y bueno Nosotros somos La viva imagen Patricia Nos subimos siempre Podcast de dos horas Pero cuánta gente Pero es que ha cambiado Todo mucho Es que al final Al dedicarme también A redes sociales Y tal También te das cuenta O sea Antes las marcas Como tal También como cualquier marca Por ejemplo Del sector seguro Es que coño Pintan en tiktok Pero se han dado cuenta De que algunas veces Hay que cambiar La forma de comunicar Y adaptarse Y es lo que están haciendo También en el Kpop Al principio eran Vídeos de 10 minutos Nos vamos de viaje Y ahora pues es Vídeos de 3 minutos Que te hago 3 bromas de viaje Un challenge Y este reto de tiktok Hablando de un gato Que pasea por el hielo Y te lo pasas pipa Igual que con el vídeo De 10 minutos Claro Me pasa que Es una arma de doble filo Porque cuesta trabajo Pero también cuesta trabajo O sea Parece que sea menos Porque son vídeos cortos Pero luego también Tienen su ideación La preparación Tal El vídeo de youtube Vale si Dura 10 minutos En plan Has tenido que estar Presumiblemente Bastante tiempo grabando Pero es un poco más contemplativo En tiktok Es como que tienes que estar Captando la atención A cada segundo Porque si no Es muy fácil Desplazar con el dedo En plan de Ah, siguiente Si no estás todo el rato Dándomelo todo Es consumo rápido Es consumo rápido Tienes que llamar la atención Y como te llamas la atención Te pierdes también ahí Porque como tu trend Hay otros 48 personas Que lo han hecho Y a lo mismo Que un grupo de K-pop Hay otros 50 grupos de K-pop Que también puede que lo estén haciendo Al final también tienes que saber Hacerlo y comunicar Y también forma parte Del trabajo de ellos También sumergirse en eso Y también estar un poco Todas las empresas Al tanto de lo que están haciendo En redes sociales Es también trabajo para ellos Ellos al final Sin las redes sociales No estarían A nivel internacional Porque no creo Dudo mucho Que si no fuera por internet Estaríamos ahora mismo Aquí hablando No hombre Evidentemente Si no llega No llega nada Exactamente Y ahora mismo La forma de llegar Pues es TikTok Mayoritariamente Spotify Y también pues Todo el trabajo que hay En redes sociales Fuera de TikTok Pero a día de hoy Un TikTok Te puede traer A bastante gente Porque te da la gracia Te hace la curiosidad O un challenge Por ejemplo El challenge de ¿Cómo se llama? A ver si me sale el nombre El de Insane Creo que se llamaba No me acuerdo ¿De quién? Que era el ¿Qué? El de ¿Pero de qué cantante O de quién? DPR IAN Creo que Ah Sí 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 ¿No? DPR DPR IAN Sí Que tenía Tenía la Tenía el El challenge Bailando y tal Y la gente que hizo Le encantó Es verdad Han hecho muchos idols Y es un artista Que nosotros conocemos Claro Lo han hecho No solamente muchos idols Sino que también Lo han hecho Un montón de gente Que no seguía el K-pop Y de ahí Que la gente Se empezara a escuchar la canción La canción Cogiera visitas Y a lo mejor Quién sabe A lo mejor a través De ese challenge Que ha hecho todo el mundo Han salido 50 fans más Por decir un número Que seguramente hay que es más Claro O de Rose Por ejemplo Que también salen un montón Que hacen challenge graciosísimos Todo el rato De barbaridades Algunas veces Bizarrisimos Y yo tengo un amigo mío Que se ha viciado Y le encanta de Rose Por culpa de que Se empezó viendo los TikToks Le empezó a hacer muchísima gracia De ahí pasó Que le salía la canción La escuchaba Y ahí fue El otro día El concierto Directamente Lo petó El concierto Al final Se transforma En ventas Muy bonito Muy bonito Muy bonito El escenario Súper bonito Bueno estaba hasta arriba El escenario Súper bonito Y los fans Se iban cambiando elástic Según la canción Y todo Todo Era como una obra Súper bonita O sea La verdad es que el concierto De Rose 10 de 10 O sea Me lo he pasado Fantástico Y después que al final The Rose También transmite Una Siempre Muy buena vibra O sea Sales del concierto Como Buf O sea Es como que has vivido No solamente un concierto Sino una terapia Junto con ellos O sea A mí me gusta muchísimo Ir a sus conciertos O sea He ido a todos los que han venido a España Y cada vez Es mejor Y se siguen manteniendo Cositas Que por ejemplo La entrega de las flores Bueno de las rosas Al final del concierto Y tal Que se siguen manteniendo Es muy bonito Que esto Igual No lo has dicho Carla Pero tú en general A los conciertos Sueles ir también Un poco Para hacer las fotos De los grupos Y todo esto Entonces Yo te tengo que preguntar Claro Tú eres fan del K-pop Tienes el blog Y todo esto Yo creo que hay mucha gente Que se preguntará Cómo se siente Estar como A un palmo de distancia Echándole fotos A gente que a lo mejor Te gusta mucho ¿Sabes? O sea En mi cabeza Vive gratis La fancam de Tayon Que tienes A medio metro Que yo estaba A no sé cuánto Y me estaba muriendo Claro Es que Marcos decía A mí si me toca hacer eso Tayon ve a una persona Desmayada Abajo del escenario En plan Ahí Esa persona debería estar Haciendo fotos Y está desmayada Que por cierto Dejamos abajo El Instagram de Carla Para que lo vayan a ver Porque la verdad Hace fotones Todo se ha dicho A clicar todo el mundo Sí, sí, sí Pero A ver ¿Cómo se vive? Por una parte bien Al final estás ahí Me gusta mucho Hacer fotografías Me ha gustado desde siempre Yo cuando terminé De estudiar Bachillerato Yo me metí directamente A hacer fotografía O sea que Es algo que me gusta Desde hace muchísimo tiempo Y fue lo primero Que quise estudiar Pero también se pasa mal Porque Muchas veces Solamente tienes Tres canciones Para hacer las fotografías Y tienes que matarte Ahí Durante esas tres canciones Estratatatatatatapur Todo el rato Los ráfagas y tal Y también rezar Tres Ave María Mínimos Antes de entrar al foso A que el escenario Esté bajo O esté en este alto Que las luces Que te pongan No sean estas Rojas del infierno Que no te has hecho Ni una foto decente Y que por lo menos Que tengas la suerte Y la bendición De que durante Esas tres primeras canciones Hagan una pausa Para hablar Para también Cogerles no solamente Bailando y tal Sino también hablando Y haciendo algún Corazoncito al público O sea que Se pasa muy bien Porque si te gusta mucho Un grupo Vivir la experiencia Desde el foso Haciéndoles encima fotos Y cogiendo también Esa perspectiva De profesional Y a la vez fan Es súper bonita Pero también Lleva muchísimo trabajo Y luego mucha presión También Porque no todas Las fotografías Que haces Pueden salir a la luz O sea tú pasas Un Te tienen que revisar Las fotografías Que haces Entonces esto Lo pasan por las agencias Y las agencias Te dicen Esta foto sí Esta foto no Y algunas veces Pues tienes la suerte De publicar cinco fotos Otras veces Tienes la suerte Publicar 15 Y otras veces Pues no tienes Esa revisión De fotografías Y puedes publicar Todas las que quieras Pero hay veces De que la pasas mal Porque tienes ahí Esa revisión Y tienes que estar ahí Pues te llega la revisión Y ves que No te han cogido Las fotos que te gustaban O han cogido solamente Tres fotos Y dices tú Que habré hecho mal Que no he hecho Te pasa un poquillo mal Y sobre todo Si un grupo te gusta mucho Pues lo vives con Con más presión Porque es como Buah Que encima le he hecho las fotos Que quiero publicar Todas estas fotos Y al final te ves Como publicando cinco fotos O seis contadas Y te ves así En tu Y te doy todo lo que tengo Para ti No me dejan más No tengo nada más No tengo nada más Y te preguntan ¿Tienes fotos de tal? No tengo nada No No Es todo lo que puedo Madre mía Claro es que eso Mucha gente no lo sabe Como todo el proceso O sea que no es como El hecho de decir Voy hago unas fotos Y lo subo a mi página web Es que lleva como Un proceso De las tienes que mandar Y que de hecho Muchas veces Pasa mucho tiempo Desde el concierto Hasta que puedas publicarlas Sí A veces pasa un mes O un mes y medio Y de repente Claro te ven publicando Las fotos y el artículo Un mes y un mes y medio después Y me acuerdo Algunas veces Que te ponen comentarios Pero si esto hace un mes ¿Por qué publicas ahora? Y es como ¿Cuándo he podido? ¿Cuándo has podido? ¿Cuándo te han dejado? Claro Cuando he podido Es que no he podido antes O sea al final Tú cuando vas a un concierto También te dan un pase O sea Hay mucha gente Que pide pase de prensa No todo el mundo Le dan al final El pase de prensa Esto no es como La charcutería Donde pides número Y te atienden a todos Sí o sí ¿Sabes? Hay veces de que O te dicen De que no van a aceptar A nadie de prensa Porque no quieren O de repente te dicen Que aceptamos a dos de prensa A cinco Como de repente Aceptan a todo el mundo Y es maravilloso Si nos juntamos allí Todos los de prensa Que eso es La mejor La mejor es de las veces Porque normalmente Cuando pasa este tipo de cosas Ya las promotoras También te dan un poco De vía libre Y también no te revisan Tanto las fotos ¿Sabes? Es como Haz todas las fotos que quieras Y publica Pero cuando tienes Tantas restricciones Y también te dicen Mándanos las fotos Porque te va a pasar Va a pasar por un montón De procesos Claro Las tienen que revisar Te tienen que revisar Todo A veces tienen que revisarte Los artículos ¿Sabes? Hay un proceso de revisión De cuidado De que no salga nada Que tú no puedas poner Entonces muchas veces Cuando nos preguntan Publica ya Al día siguiente No puedo Ojalá Es que hay gente Que quiere su foto De fondo de pantalla Hay gente que lo quiere Todo de ya para ya En plan Como que esté saliendo Del concierto Y ya vayas En el blog de notas Escribiendo el artículo Para ponerlo Cuando llegues a casa Sí, sí, sí Claro, claro Es imposible No está No está listo Y por ejemplo Yo cuando voy a hacer Fotografías Al igual que yo Y muchos compañeros Que vamos a hacer fotos Nos pasamos toda esa noche Editando Para que al día siguiente Esa promotora Nada más abrir Ya tenga el mail Con las fotografías editadas Para que te las apruebe Y a pesar de ello O a lo mejor Tarda una semana O una semana y media Un mes Hay veces que no Que es muy rápido Que a los tres días Te dicen Vía libre Pero hay otras veces Que te dicen Hasta que no pase la gira No van a poder sentarse A verlas Entonces tienes que respetar También Y de repente ves que Publica España Italia Francia Londres Todo el mundo a la vez Y dices tú ¿Por qué? Porque ha llegado A todos a la vez Porque se han sentado Ahora a mirarlo Se han sentado Ahora a verlo Pero bueno Y hay muchos tipos Hay veces que sí Que te dejan tres fotos Tres canciones Y hay otras veces Que te dan vía libre Pásatelo bien Ponte detrás de la gente Y haz todas las fotos Que tú quieras Y eso es Vamos Barra libre de fotografías Y a pasártelo bien Yo la verdad Es que ya con tantos conciertos Y tal haciendo fotos Me lo paso mejor Haciendo fotos Que casi yendo al concierto Claro Es como que me da un plus Ese momento de abrir la nina ¡Para! ¡Quítate! ¡Tru, tru, tru! Foto, foto rápido! Es ese momento De locura máximo Claro Que esa es otra Habrás tenido alguna vez También En las que te tienes que poner Como quien dice Delante de la gente Que lleva 15 horas Esperando en la cola Te habrán dicho de todo Muchas veces Poniéndote tú ahí Con tu 50-300 Ahí Que parece que le vas a sacar fotos A los tigres Y que es un Teleobjetivo así de grande Y claro Te llega la chavala Que lleva ahí Desde las 6 de la mañana Y te dice Sí, hombre Ahora no voy a ver Porque está echando fotos Son bastante respetuosos Todo el mundo La verdad Además yo cuando entro Siempre tengo la costumbre De cuando entro Voy hablando con todo el mundo Que pueda en la primera fila Para decir Solo estoy 3 canciones Y voy a estar agachada Todo el rato Que luego mis rodillas Me dicen ¿Qué ha pasado? Porque hemos hecho Una sentadilla Durante media hora No entiendo nada ¿Sabes? O sea Quedo flipando Pero normalmente Son bastante comprensibles Es verdad que hay algunas veces Que no les hace gracia Pero yo también lo entiendo Porque al final Mucha gente pasa la noche allí Y de repente ve que entran 14 personas con cámaras de fotos Y se ponen en primera fila Algunas veces se cabrean Y dicen No, pero tienes que estar agachado Yo normalmente Por el momento No he tenido nunca Quejas de nadie O sea Normalmente Intento ser bastante respetuoso Con todo el mundo Estar siempre agachado Bueno, tú estuviste conmigo Marcos En guanas Y estuvimos agachados Todos los ratos sentados Y normalmente Nunca hay quejas Nunca hay nada Hay una vez Que sí que me preguntaron Que yo entré Y les dije Que solamente iba a estar 3 canciones Y se me quedaron mirando Y me dicen ¿Y podemos elegir nosotros Las 3 canciones? Y yo no Va a votar todo el mundo Espera un momento Que tiene Carla Que hacer fotos ¿Vale? Vamos a votar ¿Qué 3 canciones? Va a hacer las fotos Puedes darle las fotos Claro, claro A ver, yo lo entendía Porque justo Las 3 primeras canciones De ese concierto Eran como titles Y era súper tocho El inicio Y yo lo entiendo De que Se pensaban De que íbamos a estar de pie Interrumpiéndoles Ese momento De disfrutar del concierto Pero no Después Ya yo creo Que ni se dan cuenta Cuando nos vamos Porque nos falta agacharnos Y reptar por el suelo Como ratillos O sea Intentamos molestar cero Y después Intentar hacer el mejor trabajo Que podamos En esas posturas De cardio Vamos, total Sí, sí Es una cosa buena Ya la gente lo sabe Si van por ahí Por un concierto Y te ven en primera fila Los que hayan escuchado este podcast Ya saben Va a hacer fotos 3 canciones y se va No pasa nada No os preocupéis 3 canciones y se va Lo intentamos Lo intentamos siempre Y después Sobre ponerse nervioso O algo por artistas Yo creo que todo el mundo O sea Hay grupos En los que Estés imposible No ponerte nervioso O sea ¿Qué estás haciendo tú Con tu vida Que de repente Le estás haciendo fotos A grupos que llevas Escuchando toda tu vida Por ejemplo B2B Mamamoo Por ejemplo A la Shive A Kai en Frankfurt O sea En mi vida Me dicen Que me voy a poner A hacerle fotos A Kai de Exo Y a lo mejor Te digo Sí Mañana Pero no ha pasado Cuidado ¿Sabes? Y te pones nervioso Porque dices Tú tengo muy poco tiempo Para hacer estas fotos Es un artista Que me gusta mucho Y te Y dejas el dedo En la cámara Y dices Que sea Dios Que salga alguna bien Y te pone nervioso Y es verdad Que yo algunas veces Tenido lagrimillas De la emoción De Estoy aquí Le estoy dando fotos A un artista Que me gusta Claro ¿Quién ha sido Quien más te ha gustado Hacerle fotos? De todos los que has hecho Es que muchos 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 Es que no puedo elegir En plan Quién ha sido más Lo que más me ha gustado Lo que más me ha gustado Por el momento Creo que han sido Los festivales Porque han sido Como muchos grupos El mismo día Y al final Como que no hay un non-stop Es como todo el rato Y te lo pasas súper bien Por ejemplo En el K-pop flex De Frankfurt Que estaba Ive Que estaba Mamamoo Estaba Estaba Shikers Creo No Ese fue en otro Ese fue en el de España ¿No? Sí En el Lux Es cuando estuvo En el Lux Estuvo en el de Frankfurt No me acuerdo También en el de Frankfurt Y tal También estaba Kai También el que más Estás Que había un montón De gente allí Había un montón De gente Además fueron dos días Sí Fueron dos días Y los dos días Eran algunas veces Con grupos distintos Y te lo pasas muy bien En esos festivales Y en el de París También La Tellon Al final Que tenía esos vídeos Que al final Pueden matar a cualquier persona Porque a mis amigos También les ha matado Los he tenido que reunir Por todos lados Esos vídeos Al igual que los de Los de un montón de grupos Que al final Cuando vas allí También intentas hacer Alguna story Para stories y tal Y esos vídeos Al final se ven ahí Como vamos Una maravilla Pero sí Te pone nervioso Y llorar He llorado en algún Por ejemplo En Suho Sí que lloré Yo ahí Viendo al Suho De Exo Yo entraba al foso Me caían los lagrimones De Cacodrilo Las de la primera fila Descojonándose de la risa Y aplaudiéndome En plan Venga vamos Y yo no nos conocía De nada Y me estáis atendiendo Ánimos En plan Venga Que tú puedes Hacerle fotos al chaval Y yo ahí Con una lagrimilla Cayéndome Y haciéndole fotos Que me ha pasado Me ha pasado Y luego He perdido oportunidades Por culpa del COVID De hacer fotos Que me voy a arrepentir Toda mi vida Y por ejemplo Es SuperM En París En París Y en Londres Que el concierto Se realizó Pero yo no fui Porque era en febrero Justo de ese año Y tenía un pánico Por el COVID Todo el mundo Hablaba del COVID Hablaba tal Y me empezó a dar miedo Me empezó a entrar un canguelo Y tenía que viajar Para el festival Y dije No, no voy No voy Para el festival No, para el concierto De SuperM No, no voy Y mis amigas En plan Carla, cómo no vas a ir Es SuperM Tú sabes quién coño Está en SuperM Carla, llevas siguiendo Tienes que ir a hacerle fotos Carla Y yo no, no puedo ir No puedo ir sola Y al final no fui Y es algo que se me ha quedado Ahí que yo Madre mía No voy a volver a tener La oportunidad de hacerle fotos A SuperM Y el COVID me los quiero Bueno, por lo menos A Timing le has hecho Esa espinita Te la puedes quitar ¿No? Ay, en el que En el que En el que No hiciste No, fui Me dieron oportunidad De ir como tal Pero nos decían Que teníamos que estar Con la cámara Desde grada ¡Ostras! Yo había pagado Por la entrada Más cara de todas Ahí fue Dije, no Yo tengo que ir a vivir Eso de fan Fan primero Fan primero Y luego ya Te quedaste fuera Por estar con Y te quedaste fuera Por estar en prensa Eh, claro Me decían Teníamos que O sea, yo no cogí prensa Por ir de fan ¡Ostras! O sea, me dijeron de tan Y dije de que no Que yo prefería O sea Al final Tenía una entrada mejor Era un grupo Que yo quería ver O sea Shiny, Jesucristo Eh, yo necesitaba ver eso En persona Vivirlo Y me pasé Pues todo lo que fue El día llorando O sea, desde el momento No habían salido al escenario Estaban anunciando A todo el mundo Miré a mi compañera Silvia Que también es de banana Nos miramos Empezamos a llorar Sin ningún sentido Antes de que anunciaran a Shiny Sale Shiny al escenario Se giran todos nuestros amigos Y nos dicen ¿Qué hacéis? Nos giramos Y unas lágrimas Cocodriles Unos gritos Las dos llorando Saliendo al escenario Pues me acuerdo Que en el En el K-Pop Lux Eh, eh Tenían como un vídeo inicial Que los presentaba Y entonces hablaban Los que estaban en el grupo De que ¿Dónde era Shiny para ello? No sé qué Las dos ahí aguantando Las lágrimas En plan Buah No vamos a llorar Ya hemos llorado Ya hemos llorado Vamos a hacer el escenario Ahora vamos a disfrutar No va a pasar nada Y no sé quién fue De Kravicti Que de repente dice Shiny son cinco Ya está Y ahí ya It's over It's over para ti No hubo vuelta atrás Unos lágrimas Unos llantos Unos gritos en mi zona De gritos De llantos Que ya está No me acuerdo Ni cuál era la primera canción Creo que era Heart Me la pasé Llorando del inicio Al final No recuerdo nada Solamente lágrimas Yo moviendo un light peak así Y lágrimas para todos lados Y mis amigos Claro, riéndose Es que soy yo Patricia Soy yo en Tellon Solo que Marcos Casi se desmaya Era una locura Era una locura Me acuerdo de salir Pero vamos Salir como si me hubiera pasado Un camión por encima De ese festival O sea, no sabía ni dónde estaba Sí, de esto que sales Andando Tipo, diez minutos callado Es que has aturdido No sé qué acabo de ver No sé qué acabo de ver Sí, sí, además Que el luz Yo me lo pasé Pero de maravilla O sea, yo me acuerdo Pasármelo Tremendamente bien Desde el minuto cero O sea, en mi sector En Stacy Mis amigos Estaban gritando Poppy Que parecíamos una secta Bueno, nos faltó hacer Un mosquit en esa zona Con Poppy Unos gritos de Poppy Que era Poppy, Poppy O sea, estábamos En ese volumen Teníamos un coro alrededor Nuestra Gente asustada De ¿Por qué esta gente En cualquier momento Empieza un mosquit con Poppy? O sea Estábamos en un nivel De locura máximo En ese festival Que no había vuelta atrás Increíble Increíble El Keep Up Look Fue un fever dream Fue en el comeback De hecho Yo tengo una cosa De hecho Yo tengo Una cosa muy buena A ver Y es que las cosas Se me olvidan Bueno, muy buena Muy mala Según se permite Pero hay otros amigos Que son así Yo me acuerdo De que entrevistamos A Mamamu En Frankfurt Y se lo dije a mi amigo Le dije yo Vamos a entrevistar a Mamamu Sale la entrevista Y me dice Ay, es verdad Que creo que me lo habías contado Y yo Tú eres un tonto Si te lo dije Se me había olvidado Y yo Pues ya está Pues eso soy yo Soy yo En el día de hoy También A mí también se me olvidan Un montón de cosas O sea Hay veces de que Me tengo que hacer listas Yo no sé A lo mejor No soy la única En el mundo Pero me tengo que hacer listas Con todo lo que tengo En la cabeza Porque si no Yo me pongo A cosas que realmente Sí que me interesan más Y voy olvidando otras Sí, no A ver Es que llega un punto Sobre todo en tu caso Carla Que tienes que tener ahí una Mucha gestión De muchas cosas Sí, sí Si ya nos agobiamos nosotros Con el podcast Imagínate Carla No hacemos nada Que no tengo tanto agobio Últimamente Si estoy más En modo relax Últimamente Ah, eso está bien Muy bien En modo relax Pero cuidado Que para esta entrevista Ha habido que juntar agendas Ha habido que juntar agendas No, no Ha sido complicado Es que se han juntado semanas Claro, la semana de The Rose Era imposible Yo estaba muerta Y este fin de semana Venían mis padres a Madrid Pues otra vez Nada Tiene que ver a la familia También Tiene que ver a la familia Hay que hacer descansos Tiene que ver también Con su cámara A Taemin Patricia Es verdad Me ha sabido muy mal este dato Que no le haya hecho fotos A Taemin Me sabe mal Una pérdida Para mí profesionalmente Muy grande A ver si se anima a venir Ahora que tiene nueva agendas A ver si es más Es un poco más permisiva La agencia A ver si Me lo pasé muy bien En Toledo España Quiero volver A dar el concierto en Toledo Quiero volver a España 2024 ¿Por qué no? Ojalá Concierto en Toledo Las fiestas de verano Taemin En todas las fiestas Sería maravilloso Sería maravilloso En las fiestas de Pinto Ahí en Galicia Primero la panorama Y luego concierto de Taemin Es un sueño Un sueño para mí Pero no O sea A mí Lo de Shiny Gira mundial La necesito Al igual que Exo el otro día ha dicho De que hay gira mundial El año que viene Llamamiento a SEM Entertainment Que empiecen todos los grupos De esa compañía A salir poco a poco Grupos insolistas Pero Y son listas También es verdad España existe Que a SEM no vino España existe A mí no me vale Gira mundial Estamos en Japón Hong Kong Estados Unidos Y nos volvemos para casa No, no, no A mí me pasa es por Europa Una visitita Aunque sea Dos, tres países Un país Yo que sé Y nos matamos por la misma parada Pero yo que sé Sabemos que existes Y que estás ahí Comprando todos los meses Es como Ayu Que de repente Dos fechitas No, no Es que Ayu Cuidado Pero es que Infravaloran a la gente En Occidente Y realmente Gente como Ayu Es que te llena Es que Es un artista muy tocho Es que Pues con lo mismo que pasó Con Shaini en el Kpop Lux Es gente que dices Hostia Es que igual es ahora o nunca Claro Y llevo no sé cuánto siguiendo Es una locura Yo me encontré con gente De todos los países Allí Que venían a ver a Shaini Porque era un Ahora o nunca exactamente Era como Otra oportunidad Vamos a tener en Europa Ya de ver a esta gente Pensé que venía gente Fuera de Europa Si ya había gente de Colombia Con los lightsticks de Shaini Venían desde allí Guau 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 Y es que yo ¿Qué hacéis aquí? Es que además claro Pero también es verdad Es que no salen de allí Es que hacía un montón de tiempo Que no veíamos a Shaini por ahí Claro Nos estábamos volviendo todos locos Es que ni Estados Unidos Ni siquiera O sea Es que es como la primera vez Que salen como Un poco lejos O sea Era un Realmente O sea Lo del equipo de Bruce Con Shaini Fue una locura Y les gustó mucho España Es muy importante Bueno Mino Mino Y las 15 fotos Que estuvo subiendo Durante dos meses Mino es español Mino es español Es español y del Atlético Pero eso me hace mucha gracia Porque cada vez que vienen Los idols y esas fotos Aquí en España Nos sentimos tan orgullosos Que nos falta besar el móvil Levantarnos Coger una bandera Y ya ponernos Total Es lo poco que tenemos Es que son nuestras Vigajas El 80's en Coachella Arriba para abajo Y para centro Es que eso ¿Qué era? ¿Qué era eso? O sea Yo estaba viendo El clip y diciendo Esto es España Totalmente Totalmente Era una locura Increíble O sea A mí me gustan mucho Ese tipo de interacciones ¿Eh? ¿Tú tenías algo más Que comentar? Patricia Yo creo que Me podría tirar aquí Tres horas Pero yo creo que Hemos hablado un poco de todo Hemos hablado de todo Sí Me da risa Porque tengo aquí Justo al final Como algún chisme O alguna cosilla Que tengas ahí Que te haya pasado A nivel K-pop España ¿Que tienes un chisme? Tengo un chisme Pero que se puede contar O no Porque iba a decir Como sea como el otro Y tengamos que hacer otro corte No se corta más Tengo un chisme Tengo un chisme Venga, venga Hoy Justo íbamos a publicar Una entrevista Que hicimos el otro día Porque viene una guía De The Matchmakers Que es la última serie De Rogue One Y le hicimos una entrevista Y le andamos preguntando Un poco por proyectos futuros A la guionista Y de repente Nos suelta De que Están preparando Un K-drama Que va a empezar Aquí en España Concretamente en Madrid Es decir Se va a empezar Una historia De K-drama En Madrid En serio Que estaban dudando Donde empezarla Pero tras su visita a España Se va a hacer Van a hacer Que la historia Full grabado aquí Full grabado aquí O sea La idea es Que esté Con el inicio Aquí en España Que siga en España No lo sé Pero la idea es De que salga En España Como Como Chaniel Grabando el Viaje a la Alhambra ¿No? Correcto Correcto Pues nada A ver si hay algún Ídol ahí Que se quiera animar Claro, claro Aquí llamamiento A todos los actores Esa serie pinta bien Por favor Cogerla de protagonistas Correcto Aceptad el papel ¿Quién te rentaría? Aceptad el papel Venir a vernos ¿Quién te rentaría? Uf Mino es actor Patricia Mino Yajyun Que va a hacer ahora Un drama Yo creo que a Mino Tú le dices Que vas a grabar Un drama en Madrid Y es que no lee No lee ni el guión No lee ni el guión Dice Vamos Y le dice No, pero eso En el primer capítulo Me da igual Me estoy un mes allí Me da igual Bueno, pues nada Carla Vamos a dejarlo ya por aquí Hemos tenido una charla Extensa Sí, sí, sí Con contenido Contundente Sí, yo sabía que cuando Trajésemos a Carla Aquí podemos estar hablando Toda la vida Hombre Esto tiene que seguir Esto Pero con una botellita de soju Es verdad Es verdad Ah, cuidado Ojo Es que tenemos eso pendiente Y es que con más gente Tenemos eso pendiente Yo no quiero hacer aquí Llamaminta a nadie Pero Pero Ejem 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 Arrobas Correcto Habíamos quedado de ir a beber Un día soju Yo tengo pendiente Eso con vosotros Yo no lo he probado Yo tampoco O sea que eso Vamos de nuevo Yo quiero mi Mi fiesta con vosotros De soju Con que puedo de fondo Me da igual bar Me da igual casa Me da igual Un parque Un cochonbrío Pero Es el momento de soju Y de pasárnoslo bien El parque un poco peor Porque tienes que llevar un altavoz Es verdad Para tener Pero tienes un toque Tienes un toque En los columpios Patricia Eso es como Muy de fiesta de pueblo Total Total Por supuesto No queríamos No queríamos Tur por los pueblos España de que Es justo Que por supuesto Por supuesto Carla Estás invitadísima Al stream también Aunque Vista esto Me da miedo Que venga al stream Patricia Porque el stream No se borra En el stream No se corta Es en directo En el stream No se corta Viene así Con un esparadrapo En la boca Carla No Yo he sido Muy respetuosa En todo momento El único momento Que hayas sacado De la lengua Ha sido por vuestra culpa Que hayas hablado Eso Patricia Que está deseosa De saber información Es que yo Yo me he visto Mucho tiempo En Sálvame Yo tengo Ese gancho De colaboradora Que tira de la lengua Es energía De Jorge Javier ¿No? Sacando ahí Un poco De Lidia Lozano De María Patiño Es que Madre mía Nos falta hacer el chuminero Necesitáis un bailo oficial El chuminero Versión K-pop Habría que hacerlo Cuando hagamos un stream Chuminero Versión K-pop Chuminero Challenge Chuminero Challenge Pues hasta aquí la entrevista Con Carla Patricia Nosotros que hoy solamente Tenemos una sección Vamos con Los últimos ¿Qué si lo digo? Ahí está El último slide De la temporada Patricia Ojo a eso Y últimos ¿Qué si lo digo? De la temporada Vamos a hacer Un barrido ¿Cuántos K-si lo digo Tenemos hoy? Sí Tenemos como Diez Tenemos bastante Cada uno Con sus audios Pero es que Eso ya lo hemos dicho Muchas veces El que si lo digo Es lo que más se manda Con diferencia Porque a la gente Le encanta quejarse Porque encima es gratis Es el momento De participar en el podcast Es cierto O sea es como Se personifican aquí ¿Sabes? O sea cogen Se sientan en este Aparecen Y hablan ellos De forma anónima En plan como Con una cortina en la cara Correcto Esta semana Supuestamente Le tocaba a Navi Venirse Con Supuestamente Con noticia o no noticia Pero bueno Agendas muy ajetreadas Tenemos muchísimos Que si lo digo Es el último de la temporada Un poco freestyle Patricia Solo una sección A recopilar Vamos a coger Todo lo que hay Y a ver Cuanto Cuanto tardamos Y también hacemos Un poco así De recap Nosotros De la temporada Y esas cosas También Que toca Venga vamos con los primeros Que es que además Tenemos súper antiguos Porque el último Que si lo digo Que hicimos Teníamos atrasados Claro entonces Se han ido almacenando Uno y otro Y otro y otro Y cada vez Hay más y más Y más y más Elaboración hoy Sutil Porque un poco Como elaboremos en los 10 Dura el podcast Solamente los 10 Que si lo digo Podcast Último podcast Solo que si lo digo Solo que si lo digo Uno extra Vale Si alguno tiene dudas De si va a salir Sus que si lo digo o no Tendría que ser en este En el que salga Si no sale Raro Raro Venga Vamos con Este Vamos con ese A ver Bueno Yo comencé Escuchando K-pop En el año 2016 Y recuerdo Que escuchaba Tanto grupos Masculinos Como grupos femeninos Pero en ese entonces Escuchaba más grupos Masculinos Porque sentía Que la música Era como más diversa Por así decirlo Y como que se escuchaba Mucho más sonido Y recuerdo Que en ese año Estaba muy de moda El concepto cute O tierno En los grupos femeninos Como por ejemplo Los conceptos Que tenía Twice Y no era muy fan Porque se me hacía Muy repetitivo Pero ahora Siento que Los roles Actualmente Han cambiado Muchísimo Y siento que Los grupos Los boygroups Como que son Muy repetitivos Y sus sonidos Son súper parecidos Como que siempre Intentan hacer sonidos Muy fuertes Y pegadizos En cambio Siento que ahora Los grupos femeninos Como que hay Mucha más diversidad Musical Por ejemplo Grupos como New Jeans O G Idol No se parecen en nada En cuanto a su música Respecta Y la verdad Ahora soy muchísimo Más fan De los grupos Femeninos Que de los grupos Masculinos Vale Bueno Bien Buen que si lo digo Un converso También un poco confesión Es que esto es acojonante Patricia Pedimos que si lo digos Y nos dan otra cosa Pedimos otra cosa Y nos dan que si lo digos Pedimos Funurona Y nos dan que si lo digos Exacto A ver Estoy un poco de acuerdo Con lo que dice Y no Porque también Yo siempre he sido una persona Que no ha seguido mucho Boygroup Y sí es verdad Que podía tener Como esa visión De que los boy O sea Él ha dicho Que los boygroups Antes eran como Lo que más innovaba Y lo más distinto Y tal Y yo He tenido La visión completamente distinta De lo que él ha dicho O sea A mí me daba la sensación De que todos los grupos Antes eran Como morradas De vatos En plan dando patadas Volteretas Sonidos como muy Masculinos De alguna forma Sí Y ahora que me he metido Como un poco más En los boygroups Yo siento que los boygroups Tienen bastantes Cosas distintas O sea ¿En qué se parecen Pues yo que sé Cualquiera de los Boy Next Door Con Sykers Ya O sea Quiero decir Sí Es parecido O sea Quiero decir Hacen música Que puede En algunos Hacen música Son muchos chicos Son un grupo Pero tampoco Pero tampoco Diría que es Exactamente lo mismo ¿Sabes? No Si que es verdad También Yo creo que tienes que O sea Entiendo que él Ha hecho como una progresión ¿Sabes? Entonces Ahora por ejemplo Está más metido En grupos de chicas Entonces igual No está viendo Tanto el espectro Nuevo de chicos Es que Siempre va como un poco Te fijas en uno Pero no tanto en el otro Y como que al final Si no es un grupo popular El que llega como a Remarcar un sonido nuevo Te da la sensación De que es siempre lo mismo Claro O sea Porque claro Cuando tú ves todos Ves los grupos nougus Los grupos más de media tabla Los grupos famosos y tal Como que tienes todo el espectro Y dices pues hay de esto De esto y de esto Pero si solo ves lo popular Y a lo popular No ha conseguido llegar Como ningún sonido distinto Es fácil que pienses Es todo igual ¿Sabes? Realmente lo que es todo igual Es lo que triunfa Entre comillas Pero Hay muchas más otras cosas Hay muchas más opciones A ver También te digo que Que sí que tienes razón Con lo de que los grupos de chicas Antes Estaban muy estancados En el cute concept Y en este Momento como demasiado O sea Era como Chicas del colegio No sé cómo explicarlo Pero los grupos de chicas Antes se notaba Que el público objetivo Eran chicos Ya Y ahora digamos Que ha cambiado un poco Y los grupos de chicas Buscan tarjetear también a chicas Ya no son for the male gaze Totalmente Esto es absolutamente Green flag Patricia O sea En el momento en el que un grupo Solamente hace música Para como un target No me gusta tanto Y creo que los boy groups De alguna forma O sea Siguen focuseado mucho En los girl groups O sea En los girl groups No perdón En las chicas En el fandom femenino Pero siento que saben Que también tienen Un público masculino Ya Sobre todo Un público masculino Perteneciente a Cierto sector De la población A cierto sector De la población O sea Esto es así Patricia Esto es así Sí Pero bueno Vale Pues nada Ahí está el que si lo digo Vamos con el siguiente Patricia Vamos con el siguiente ¿Es este? Sí Mi que si lo digo Es para decir Gente Por favor Antes de ponernos a hacer TikToks O reels O tweets O posts de Instagram O lo que os dé la gana No sé dónde se mueve la gente Facebook Yo qué sé Antes de hacer todo eso Acusando de plagio A algún grupo Por unas fotos O un concepto O un baile O lo que sea Buscad Si es que Tienen el mismo fotógrafo O el mismo coreógrafo O el mismo Liricista O el mismo Director De lo que sea Porque es que Es que dar en ridículo Porque luego se te llena Todo de comentarios En plan Te has tomado un segundo Para mirar Si es que Tienen el mismo trabajador Por favor Y esto lo relaciono con Paz Que vino el otro día Al podcast Y con una cosa Que he visto hace nada De acusar a NCT Dream De estar haciendo plagio Con Red Velvet Cuando es el mismo fotógrafo Gente Tómense un segundo Para investigar Por favor Sí que es verdad Que Digo A ver No quiero ser yo Siempre el primero Que habla Patricia Que sí que es verdad Que el concepto De las fotos Era muy 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 parecido Y entiendo Que a nivel estilístico De que sea Un mismo fotógrafo Obviamente Se van a ver Ciertas influencias Igual que pues eso Cuando un director De MVs Hace Los vídeos de X Y de repente Hace el vídeo Para otro grupo Pues se va a parecer Un poco Porque como Es el director ¿Sabes? Es como Tiene una Tiene Como una visión Artística propia Más allá de Luego lo que también Le pida el grupo La cosa es A ver Es que el caso Que el de Red Bull Agency Dream Eran un poco Línea narrativa Conectada Pero no lo estamos diciendo Y aún encima Es que iban demasiado pegados O sea La gente se chinó Porque es que fue Como uno Muy detrás del otro Y también te digo Hay motivos Para chinarse con la SM Porque no es la primera vez Que plagia Pero plagiarse a sí mismo No O sea Sí Pero te quiero decir Pudiera ser que Los dos fuesen un plagio O algo así Pero por ejemplo Ya han tenido movidas De tener que eliminar Cosas de MV Por derechos de autor Y cosas así Y pues Entiendo que haya gente Que esté como muy a la defensiva A la mínima Con este tipo de cosas Pero es verdad Lo que dice O sea Tiene toda la razón La gente El mundo del arte A veces es más pequeño De lo que nosotros creemos Y puede ser el mismo señor O la misma señora Aplicando como Sus mismas técnicas Artísticas o creativas En distintos sectos Y evidentemente Hay reminiscencias Y cosas que se parecen Es inevitable Que se parezcan A ver Este ejemplo concretamente Es que es igual Es que es muy igual De hecho creo que nos lo ha mandado Una foto Nos ha mandado las fotos Y a ver si Se parece mucho Pero bueno Sí pero que al final Yo que sé Son dos grupos De la misma agencia O sea ¿Quién no te está diciendo Que en el futuro A nivel lore Los vayan a conectar De alguna forma Teniendo toda la puñetera Historia de Kuangia Pues mira Me encantaría tener Una línea en plan Así como un poco más Oscura Tradicional Me gustaría Que eso fuera como Una parte De universo narrativo Pero lo de Kuangia Está un poco ya Está un poco ya De que Han desmantelado Kuangia Kuangia se ha convertido En la tienda de regalos De la SM Es verdad Es verdad O sea como museo Exposición Me parece chulo Ahora bien Como que quieras hacer Todo tu este Es verdad que Flojeaba Por algunas partes Flojeaba Era como Te lo tomabas full En serio o no O no Pero yo abogo mucho más Por este universo Chill kill Que se han montado aquí Tradicional Tal Mola mucho más Mola mucho más A ver Que supongo que También la crítica Viene mucho A cuando Un concepto Se parece mínimamente Ya están diciendo Que es plagio Y realmente Simplemente es que Es un concepto Bastante popular Y pues Coño Se hace como se hace ¿Sabes? O sea La forma de hacerlo Es esa Claro Que Está todo inventado ya Perdonen ustedes Me han llamado He tenido que Atender el teléfono Pero Por lo que iba El arte Tiene Todo inventado En plan Es como la moda Ya Más o menos Todo se ha hecho Una cosa muy rara Tienes que hacer Para que sea algo Completamente innovador No has hecho nunca tal Las referencias Están a la orden del día Entonces Tenemos que empezar Un poco a La palabra Plagio Moderarla Bajarle dos tonitos Ir un poco más A las referencias Y referenciar Algo Normalmente Es halagador O me ha inspirado Me ha inspirado Claro O sea Mientras no sea Un copy paste Claro Esa es la cosa Venga Vamos con la siguiente Vamos con el siguiente A ver Uff Porque este es largo Longo Hola Marcos Hola Patricia Mi que se lo digo De hoy es Y no me va a temblar El pulso Que Gifren Es el mejor grupo De toda la historia Del K-pop Ahí lo dejo Bueno ahí lo dejo Elaboro A ver vamos por partes Elaboro Visuals O sea son todas guapísimas Nada más que decir So well la visual Perfecta Una es literalmente Una muñeca O sea todas guapísimas Luego baile O sea no por nada Se llaman uno de los grupos Más sincronizados del K-pop O sea bailes increíbles Yo que sé Al principio de me gustas tú Una que le salta Al potro a la otra La otra pasa por debajo Abriéndose de piernas O sea una locura Los dance practice Estos con los ojos vendados Que le salían De maravilla Ya está Vocals Es que bueno Es su punto fuerte Sinceramente Y igual estoy un poco biased Porque Juju Es mi bias Pero bueno Yo que sé Creo que objetivamente Es una de las Para mí la mejor Pero bueno Una de las mejores voces Del K-pop también O sea una de las mejores Main vocals Y que todas cantan increíbles O sea no hay Más que ver un MR removed Estoy dentrísimo Con todo lo que dice Esta es la parte número uno Parte número dos Tienes tres audios Paraíseando a G-Friend Vamos a darle este espacio Para promocionar a G-Friend Esto podría ser Tania Luego Discografía O sea Literalmente Todos los álbumes Del debut Al this band Son una joya Todos O sea las title tags Increíbles Cada La mayoría de los álbumes Con su intro O sea el típico mood sampler Este como hacía Luna Que es que eso me encanta ¿Qué más? Videoclips O sea los primeros Sí que se notan Con un poco menos de presupuesto Pero bueno O sea también Estéticamente muy bonitos Y todo eso Y los últimos ¿Qué quieres que te diga? O sea cinematográficamente Una locura también O sea Crossroads Apple Y Mago Increíbles Luego conceptos O sea es un grupo Que ha sabido Madurar O sea Ir cambiando su concepto Orgánicamente Se podría decir Y pues les ha salido Genial Yo que sé Luego también Vienen de compañías de mierda Sinceramente Esto no sé Si es un poco Desinformación Pero bueno Lo típico que dicen De que como no tenían dinero Yuyu las enseñó a cantar Y Simbi las enseñaba A bailar O sea Se me parece Genial También Teoría de la conspiración Después por ejemplo Personalmente Yo escucho una canción De Gifren Y es que soy feliz O sea No hay más Yo puedo estar En el peor momento De mi vida Pero me pongo Love Whisper Y es que me pongo feliz También pues que son Icónicas en el sentido De que Yo que sé Me gustas tú Que se podría decir Que es la canción más famosa O sea Millones de idols Y de grupos Y de todo Han hecho covers Y toda esta canción Y por no mencionar Que son el máximo exponente Del rock cristiano Un género que se está perdiendo Y que me da la vida Sinceramente Y pues nada Sé que mucha gente Como Tania Por ejemplo Estará de acuerdo En todo lo que he dicho Y pues a los demás Lo que sé Ida a escuchar Gifren Y por supuesto Yuyu y Yerin En solitario Y Viviz Y bueno yo que sé Ida a ver los dramas O lo que sea que haga So one Que no tengo mucha idea Lo siento Ya está So one la pobre Nadie sabe lo que hace Me ha encantado este espacio De tres minutos Reivindicando a Gifren Totalmente Este es mi momento Voy a hacer publicidad De mi grupo favorito Bueno Yo tengo que decir Que estoy muy de acuerdo Con él Porque para mí También fue de los mejores grupos Cuando yo estaba Muy metido en el K-pop Eran concretamente Gifren Y Mamamoo Eran como La retaguardia De Junto a Girls' Generation O sea digamos que Cuando salí de Girls' Generation Los dos grupos Que más me gustaron Fueron Gifren Y Mamamoo Ha pasado el tiempo Y obviamente He ido cambiando un poco tal Les he perdido un poco más La pista Todos y tal Pero Gifren es un grupazo O sea estamos de acuerdo Y son completamente icónicas Y no sé si tienen Como nada en lo que tú Le puedas reprochar Que digas O sea como no te pueda caer mal Alguna miembro Por alguna cosa así que tal Pero O sea es un grupazo Es un grupazo Es cierto Tú es verdad que tampoco Las has indagado tantísimo Yo he ido a posteriori Claro es que tú Te pilló muy Muy tarde Claro Pero Yo como Tuve mi entrada En Girl Crash era Claro Es verdad No estaba viviendo Rock cristiano Es que eres morra cargos Con cadenas Patricia Sí O sea tu Charakter development Ha sido bueno O sea quiero decir Empezaste en morras con cadenas Y acabé en rock cristiano Y acabaste en rock cristiano Hablo del rock cristiano Memes aparte Escuchen CSR No pero quiero decir Igual hay gente que se cree Que estamos aquí a favor Súper a favor del cristianismo Y todas estas cosas Es un meme lo de llamarlo Rock cristiano Vale O sea que nada tienen que ver con O sea no hablan de la palabra de Dios O sea no son las Flos Maríais ¿Sabes? O sea Ojalá las Flos Maríais Fueran más como las Gifren Sí Si Flos Maríais hiciese canciones Como Gifren Cuidado 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 que tendríamos un fenómeno Muy buena reivindicación de Gifren Me apareció perfecto Venga Siguiente Es este ¿no? Sí Es que digo Como hay gente que manda como siete audios Para unas semanas y otras Yo no sé cuáles Yo este que se lo digo Lo digo enojada Y lo digo muy enojada Porque los gringos deberían Dejar De hatear A los girl groups Porque sí Porque Estaban hateando Hace unas semanas Cuando salió Super Lady A Sojon Hace unas semanas Porque Oh es que tiene mal inglés Oh weón Es que Porque se puso la nota alta Weón egoísta Ay Por favor Cuando ni siquiera vieron la distribución de líneas Ni siquiera vieron que Minnie Dijo de que Ella y Millón Intentaron hacer la nota alta Y no alcanzaron Porque era muy alta Entonces soy un disco A la concha de humare Y yo la voy a hacer Y ahora Están gestionando de ser a film Porque Weón Grabaron en una iglesia Y se pusieron a bailar Weón Que No sé Me van a fumar por esto probablemente Pero Dale 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 Es un lugar de grabación Súper famoso en Los Ángeles Weón Entonces como que Aparte Había permiso Y todo eso Es que la gente no se informa Antes de hablar Entonces estoy como enojada Con estos gringos Weón Así los vemos Gracias Me encantan O sea Vamos a exigir Que todos los que se lo digo A partir de ahora Serán igual de intención Si no te vemos enfadado En el que si lo digo No lo digas No sale Y los gringos Así se ofenden Y dicen Ay es que soy yo No hablo tan mal Me molesta tanto Porque estoy dando mal Mi idioma Yo no me ofendo Cuando ustedes dicen Tortilla Entonces bueno Después vienen con los seres Y no ¿Por qué están grabándonos En la iglesia? Tú sabes que En esta iglesia Se grabaron como Peliglas de terror Y también Mil y un videos ahí Y que obviamente Hubo un acuerdo Entre la iglesia Y la agencia Y que obviamente El lugar donde se grabó Tenía que ser de acuerdo Con lo que se iba a hacer ¿Sabes? ¿Cómo funciona? Gringo No No Estoy enojada A ver Lo bueno es que los gringos Nunca van a ver esto En cualquier caso En cualquier caso Este es un espacio seguro Ha empezado el audio Como A ver si se entera A ver si los gringos Dejan de Yo creo que ahí ya Podemos cortar el audio A ver si los gringos Dejan de Como concepto No queremos Que los gringos Por ningún caso Hable No digan nada No Estoy muy O sea Entiendo su enoje Además Creo que La gente que es de LATAM Tiene que convivir Mucho más con los gringos Que nosotros O sea Nosotros los percibimos Porque Que es nuestro equivalente Los alemanes No hacen tanto daño Te quiero decir Que los gringos Si estás metido En cualquier red social En la que hablan en inglés O ves vídeos en inglés O lo que sea Les vas a tener ahí En los comentarios Dando por culo O te puedes ir A los comentarios De un idol Y le están metiendo Mierda a la idol Por vete tú a saber Que tontería Que se han inventado ahora ¿Sabes? Eso te los tienes Que comer igualmente Pero entiendo que Aún encima Estando en LATAM Alguna vez Tendrán que hasta Confrontar con ellos Directamente ¿Sabes? O sea Que entiendo perfectamente Su enoje Porque es que De verdad Son muy pesados Sobre todo Además con los Por algo se llaman gringos ¿El qué? Por algo se llaman gringos Ah claro No Sí, sí Pero que es verdad Que además con los Kill groups Es que se ceban Más que nunca Están muy pesados O sea Pero Muchas veces Que se dice esto De No tal Como El K-pop de chicas Y K-pop de chicos Cada vez están como Más igual Se respetan igual Una mierda Una mierda Una mierda En plan Literalmente Mentira No usan la misma vara De medir para los chicos Que para las chicas En absoluto O sea Es como la falsa Sensación De creer que Existe igualdad Pero no Pero no no existe Porque por otros lados Tienen más views Y más cosas O más streams Y parece que de repente Ya son como un statement Pero no La realidad es que Los hombres siguen Ruleando el wall En plan Sí, es cierto Esto es así Es cierto Te veo poco Parlar en China hoy Patricia ¿Qué quieres que lo pongamos Todos y ya está? No, no, no Pero es que Ha elaborado tanto Y de forma tan intensa Que es como Ya lo ha dicho Es que lo ha dicho Es como Sí, más con un Sí Vale Pues siguiente Bueno, el primero Porque vengo acumulando Muchos Están en la iglesia De la rama De septiembre Mi pito Creo que La industria De que pues Ya debería soltar A Michael Jackson ¿No? Digo Ya está Creo que si escucho Un De nuevo Me va a dar algo O sea Entiendo que A ellos Como que les pasa Por un reverendo huevo Nuestras controversias ¿No? Pero a mí Por lo menos Mínimo Me pone incómoda Cada vez que escucho Algún Como si pusieran Música De Michael Jackson En un jardín De niños O algo Por el estilo Basta It's time to stop Otro que es Como un poquito Fresco Voy a escuchar No me quiero equivocar Porque soy muy boomer Pero creo que sea Un comeback De 0 base 1 Japonés Puede ser Y la verdad Es que por lo menos Hasta donde yo he escuchado Ya sea Twice Strike Kids BTS Como que Los combos Jamoneses Son muy superiores O por lo menos Eso lo creo yo Nadie tenía que decirlo Porque soy muy otaku Pero No sé Es como que Cada vez que Escucho una canción Que me encanta De ese grupo Y digo Wow Ay no Y era japonés Mira Qué singular Qué cosas Qué cosas Me encanta Patricia O sea Estábamos dejando Los mejores Que si lo digo Para el final de la temporada Lo estaba diciendo Pero estaba como Reflexionando en voz alta ¿No? Estaba como Además como con el eco Que tenía el audio Estaba como en un mundo onírico Pensando sobre la vida Estábamos Estábamos dentro de su mente ¿Sabes? Había como Resonancia Sinceramente Lo de Michael Jackson ¿Tú lo notas tanto? A ver Sí ¿En cuál por ejemplo? A ver Jungkook Que es muy Michael Jackson Pero tampoco llega a hacer No Pero la referencia Es muy clara En plan Hay como No es un Un segmento De boy groups Realmente Es como Un prototipo De idol Que se nota claramente Que su referente Es Michael Jackson Creo que es más A nivel baile Y como visualmente ¿No? Lo que representa Michael Jackson Más que musicalmente ¿No? O sea Tampoco yo He visto todavía Una canción Que sea Thriller Pero Bad make it K-pop ¿Sabes? O cualquiera De los bangers De Michael Jackson ¿Sabes? Entonces No Pero si es O sea A nivel como Personalidad Sí que es verdad Que hay como Un Un momento En el que El idol masculino Bailarín Tiene ahí como Sus referencias Es como un poco Sí Esto es Esto es Hombre a ver Michael Jackson Es como La persona más influyente En el mundo de la música Es un pic referente O sea quiero decir Sí 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 Pocas referencias Se hacen a mi parecer ¿Sabes? Para lo importante Y todo esto que ha sido Michael Jackson ¿Sabes? Yo es que me acuerdo todavía Cuando falleció De las cosas más heavy Que he visto en mi vida En plan ¿Cuánto estuvo En plan en la tele Que no salía otra cosa? Bastante Un mes y medio De luto constante Tipo Solamente se hablaba de eso Y yo dije Hostia que fuerte esto Ya en plan es heavy ¿No? Sí Y con respecto a lo segundo Es curioso Porque yo sí que pienso Que los combats japoneses Últimamente Están yendo bastante duros Tenemos que decir una cosa Y es que en esta casa Durante mucho tiempo Se ha utilizado el concepto Combats japonés De forma despectiva Completamente despectiva Una canción Combats coreano No nos gustaba mucho Y como forma de descripción Utilizábamos Me luce un poco Combats japonés Tipo Le han metido menos ganas Lo han hecho como más Para contentar al público japonés Tal Y yo creo que de hace ya un tiempo No, no, no Va al revés Mira Poppy Es japonesa Dura Ringo Es japonesa Dura Social Path Es Combats japonés también O sea Estamos viviendo como Wild side Wild side De red velvet Es que Hay cositas No, no, no Últimamente Los combats japoneses Se están comiendo con patatas A ver Tampoco diría comiendo Pero que Digamos que aportan Sí Antes era Combats japonés Es que hay veces que ni lo escuchaba La referencia es Ice One Buenos Aires Pues eso está fatal Patricia Eso está fatal Eso está fatal No, pero Incluso mucho más para atrás Los combats japoneses Siempre han sido una cosa Que solo les pertenecía A Kill Generation Patricia Es verdad Eran las únicas que lo hacían bien Que lo hacían en serio El resto era como Buf Yo me acuerdo de los primeros combats japoneses De Twice No sé si el debut de Japones de Twice Es One More Time O algún así No me gustaban nada Pero luego por ejemplo Sacaron Breakthrough y demás Breakthrough estaba muy bien Que sí que me parecían como Mucho más guay ¿Sabes? O sea que Han mejorado en ese aspecto Han mejorado sustancialmente Nos alegramos por la parte japonesa De hecho Creo que el cuarto podcast Que tenemos de este canal Es Hablando de combats japoneses Y nuestras Opiniones al respecto No son las mismas Que serían a día de hoy Cuidado Hablamos bastante mal de ellos Cuidado Venga vamos con los siguientes Es que tenemos un montón Patricia Hoy tenemos un montón Tenemos un mogollón ¿Es este? Sí ¿O es este? No es el de abajo Hola Marcos Hola Patricia Y aquí os voy a dejar Mi que si yo digo Más Personal Puedo decirlo de alguna forma Vale Vamos a hablar De como Kanjiewon Sí Kanjiewon Madre de madres Porque es mi madre Es tan O sea Es una persona tan graciosa Que Como te pares a pensar en ella Medio segundo Ya tienes como vías Por favor O sea Kanjiewon Es una persona tan graciosa Tan divertida Tan todo Que si La chiqui No gesticulaba Ni una Nada En su cara Mientras cantaba Y que Eso la hace ser Más madre Viva Kanjiewon Ella inventó El término Ser madre Porque ella Fue madre De una japonesa Cuyo nombre No me acuerdo En el Pro Dios Ella sirvió Kanjiewon Por primera vez En la historia De este mundo Con Bumba ya Es que pa que más Viva Kanjiewon Lembo Lembo Tenía que haber acabado El audio diciendo Lembo Ya se lo añado yo Tengo que decir Que un fenómeno Muy extraño Es que este podcast Creo que concentra Todos los fans De Kanjiewon Todos y cada uno De ellos Están aquí Son como un Público específico Son un segmento Los fans Es verdad que Habrá gente Que no sepa Quién es Hyewon Por poner en contexto Es una Miembro de Ice One Que Por poner en full context Siempre ha sido Como muy criticada Porque A los fans Internacionales En general No les gustaba mucho Los fans asiáticos Perdían toda su mierda En plan En el sentido De que les parecía Muy guapa Tal y cual Pero es verdad Que la chica Estaba un poco Tiesa Estaba tirando a Tiesa Y mucha gente Era como El spot de Hyewon Lo debería haber ocupado Pues cualquier otra De las que estaban En la final Para entrar en esto Pero yo creo que A raíz de toda la Carretera Carretera Carrera que han tenido Ice One A la gente Le ha ido cayendo muy bien Y también yo creo que Hyewon Se ha sabido Como ganará el público Pero si es que Tú la ves en el programa Y es muy simpática Y es eso Es como la reina De las underdogs Se pone a intentar Ayudar a todas las japonesas Que no hablan Pero ni A De coreano Que está ahí como De intérprete Ayudándolas con todo Ese carrilero El bumba ya Ganaron O sea Me parece lógico Que esté donde estoy Que le caiga bien a la gente Lo que pasa es que ganó La I don't give a fuck word Es que la gente Lleva muy mal La I don't give a fuck word O sea Comprensible Si te pilla como Desde fuera Comprensible Pero si lo vives Desde dentro Reina absoluta Reina absoluta Como nuestra amiga Won Jung Venga Siguiente Siguiente No tenemos ninguno De Kepler Patricia Me enfado No puede ser Si no sale uno De Kepler Me enfado A ver Buenas Pues lo primero Me encanta vuestro programa Y lo segundo es Muchas gracias A lo mejor A lo mejor crea un poco De polémica A lo mejor no A lo mejor sí O hay más gente conmigo Pero es cuando vas A un concierto Y eliges pista O te toca pista Porque hay conciertos Que son así Que son todo pista Pues esa gente Que tienes delante O que Que se autoconvence De que son ellos Los únicos en el concierto Que se ponen a bailar Suben el light stick Están todo el rato Subiendo la mano Que no paran de intervenir En tu vista Con el escenario Por favor Parar Porque no sois los únicos Tenéis que ser conscientes De que hay otra persona Detrás tuya Que quiere también Ver el concierto Y si tú te pones a bailar Puedes golpear Hacer daño a alguien Cualquier cosa Si el light stick Te lo quieres llevar Perfecto Mira oye Porque es un concierto De kee pop Y al final Para eso están Pero si lo quieres tener Tenlo al lado de tu cara En un nivel bajo No demasiado alto Porque es que Si no Impides la vista Y ya no solo eso O sea Porque nos ha pasado Y yo creo que a mí A la gente Que vas a un concierto Se lo dicen Y encima se enfadan Es que estoy disfrutando No chica No estás disfrutando Porque estás molestando Y a mí me impides disfrutar Porque estás en medio Yo en el último concierto Que he ido Tengo un vídeo En el que solo sale La chica delante mía Bailando Y su mano En todos mis vídeos ¿Por qué? Porque quiere bailar Entonces si quieres bailar Quieres hacer esas cosas Vete en un lateral Vete a lo más lateral Y estate ahí Porque a lo mejor Estás súper lejos Y tú ahí No te va a ver Bailando Desde los lejos Que estás O sea Que a lo mejor Estás haciendo corazones Levantando Saludando Y no te va a ver Sé consciente De que hay otras personas Detrás tuyas Y tenemos que tener Un poco de consideración Por favor Y muchísima Muchas gracias A ver Estoy bastante de acuerdo Con lo que dice Yo también Yo como persona Por debajo del espectro De unos 60 Estoy completamente de acuerdo A ver También te digo Que entiendo un poco Las dos partes O sea Entiendo la parte de Estoy disfrutando O sea Obviamente tú vas a un concierto Yo si voy a un concierto Yo no me quedo callado Mirando así De hecho Me jodería ser el artista Y que la persona Que ha venido a verme Esté así Mirándome como Como un cordero degollado ¿Sabes? O sea Yo quiero que la gente Lo viva Que se mueva Y yo muchas veces Lo he dicho No estaría guapo Hacer un pogo En un concierto de K-pop Y que la gente se raye Pero claro O sea La gente me refiero A los andantes El artista diga Hostia Esta gente va muy a tope O sea Un pogo controlado Luego claro Pienso que hay gente Que lleva ahí 15 horas Y gente que Moverse 10 centímetros Para atrás Le supone Crear una guerra civil En la pista Y claro Obviamente No van a suceder No es para todos Es igual que la gente Que se sienta ¿Sabes? Cuando llevan mucho tiempo Sentáis todos Se lía la marimorena Entonces cuando una persona Se sienta Está jodiendo mucho ¿Sabes? Está siendo como egoísta Está ocupando mucho espacio Que se lo está quitando A otras personas Entiendo lo que dice Pero claro Es que te lo tienes que pasar bien Patricia también Sí Pero yo entiendo Perfectamente lo que dice Porque no va tan a No te lo pases bien Sino a No le jodas la experiencia A otro Claro Porque hay mucha gente Que a mí me pasa Mil por la calle Que no es consciente De su espacio personal Ni del de los demás Y entonces Es como que Yo voy por la calle Y yo voy por mi sitio Y si yo no me aparto La otra persona No se aparta Y me va a dar una hostia tremenda O sea La voy a dar yo En plan ya diciendo Veo por donde vienes Y no te vas a librar de esto O sea Hay gente que va Completamente Sin cuidado De lo que tiene alrededor Por la vida Sí, sí O sea Como si fuesen El personaje principal del GTA Sí Y en plan Se apela En plan Lleva cosas por ahí Tienes que preocupar tú De esquivarlo Entonces esto es un poco igual En plan De tú puedes estar Con tu laística Así En plan Como así Pero no así Ya Puedes estar bailando Pero no hace falta Que estés performeando Un random play dance En medio del concierto ¿Sabes? O sea Es como un poco Reglas de convivencia básicas Obviamente el concierto Vas a pasártelo bien Pero luego también Hay gente Que pues que eso me pasa A mí en un concierto De Charlie X y X Es el mayor trauma de mi vida A mí me gusta también Grabar en los conciertos Creo que a todo el mundo Le gusta grabar en los conciertos Y a mí no hay cosa Que me dé más rabia Que cuando estoy grabando En un concierto Que me salga una mano Un brazo En plan Quiero que el vídeo Esté lo más En el artista posible Sí Había una persona De más de un metro noventa En primera fila Que estaba grabando El concierto Así Para los que estáis escuchando Patricia está levantando Los brazos muy alto Por encima de su cabeza Con el móvil Como Cuarenta centímetros Por encima de su cabeza Midiendo uno noventa En primera fila Es como ¿Qué necesidad tienes? O sea Si tú te pones el móvil A la altura del pecho Pegado Grabas perfectamente igual No hace falta que te pases Una hora y media Con los dos brazos levantados Tapando la visión A todo el mundo Que hay detrás Porque estás en puta primera fila Además te diría una cosa Los conciertos Las salas Por lo general Si no son Una catástrofe de sala Se ve muy bien Desde todos los sitios Al artista Y de hecho Muchas veces antes De que empiece el concierto Que nadie está grabando Tú ves perfectamente el escenario Si dices Hostia pues se ve guay Claro se ve guay ¿Qué pasa? Que luego empieza el concierto Y automáticamente Los pies de todas las personas Hacen así Se ponen de puntillas Y todos los brazos Y todos los brazos Hacen Y entonces ahí ya es Cuando no ves absolutamente nada Efectivamente Entonces Yo honestamente Cuando grabo Claro Si tienes al de adelante Que está levantando el móvil así Pues tú lo vas a levantar más Pero esto quiero decir ¿Qué tienes que hacer? ¿Joderte tú Y grabar desde aquí? No Si el de adelante Está haciendo lo mismo Pues evidentemente Tú vas a hacer lo mismo Lo que pasa Que esto es una cosa de O todos o nada ¿Sabes? Claro pero ya es el momento Pero ya es el momento en el que La otra persona que está Digamos Outplayeando Que es la que debería Como estar un poco fuera Para vivirlo todo Te obliga a ti Que estás en tu sitio A salirte fuera Para que no te joda la experiencia Claro Si A ver Es un jaleo Yo lo que si que tengo que defender ¿Vale? Es que Y esto no se puede quejar nadie A ver En los vídeos que grabéis No se va a escuchar una mierda O sea quiero decir Si estás en Fox Yo he visto a gente quejarse De que la gente canta las canciones ¿Sabes? Y cantan mal Evidentemente yo canto mal Patricia Yo cuando grabo los vídeos Me tengo que callar Y me jode Porque quiero cantar la canción Y me tengo que callar Claro O sea yo solamente No canto cuando estoy grabando mi vídeo Yo estaba grabando Y Marcos estaba gritando Sandra te quiero Y aparece gritando Sandra te quiero Sí o cantando la canción muy mal Pero te quiero decir Esto es inevitable Patricia Yo he ido al concierto Para cantar la canción Y pasármelo guay ¿Sabes? O sea Esta gente de no cantes Coño claro Y si quieres Pago los 200 euros Que me ha costado de entrada Y me quedo así Sí eso Durante las dos horas Yo creo que hay que buscar Un punto medio Sí Es eso Hay que simplemente Tener educación Y conocer como Tus límites Y los de los demás Correcto Y ya está Creo que es algo básico Puedes enseñar también Tu carnet de fan De ese idol Es decir mira Básicamente me va la vida En esta persona ¿Me puedes permitir Volverme loco? Y te dicen Ah vale A ti sí Pero esta que no es tan fan No Esta no se puede volver loca Hombre es que imagínate Tú que alguien te saca Una tarjeta plastificada De fan En plan No hay ni siquiera No hay ni siquiera El membership Que te lo mandan Tal No sé Que es oficial No 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 En plan Una tarjeta cutre Plastificada Hecha con Word O con lo que sea Sí Hecha con Paint Sí Buf A mí eso me parecería icónico Sí Yo le digo Haz lo que quieras Claro en plan Esa persona ya tiene mi respeto Totalmente Totalmente Venga Vamos a seguir ¿Es esta? Eh no Es la otra ya Vamos ya Ahí Vale Hola Adoro mucho con su contenido Y voy a decir que se lo digo Con un poco de funana Es básicamente Incluso con los anchors Se ha dado una polémica muy grande Por el tema de que Le Serafín Ha fallado un poco Bastante Me pirón Y sobre las estanean En el anchor Y qué pasa Que ahora se ha hecho Con mucho de reflejencia Sobre Basado en otros grupos Como MX A Xpac Hacen muchísimo más Un anchor Y ahora los anchors Como que se toman Muchísimo más Sincero que antes Porque antes Surfías Jugando y atentos Y ahora es que La gente se toma tan Encerro a los anchors Diciendo Es que tú cantas mal Es que tú haces Es que tú haces todo mal Es que yo me quedo como shock Entonces mi opinión es De qué opinan Sobre los anchors ¿Qué opináis Sobre el anchor De Le Serafín El anchor Es último Que es de Easy Del nuevo comeback Y qué opináis Sobre los anchors En general Porque yo por ejemplo Lo tengo muy reflejado Porque soy grupos de la S No masculinos Porque soy DGG Pero Y yo tengo mucho Como reflejado A lo que es Revele Y es un tema Que creo que no sé Creo que nunca lo he visto En su podcast Y dije bueno Voy a abrirlo ahora Porque nosotros Estamos teniendo Muchísima polémica Con ello Con el tema De Le Serafín Y con el tema De Le Serafín Sobre el anchor Que muchas veces Me va a estar criticando Y me da mucha pena Pero bueno Que adoro su contenido Y que tengan Una feliz noche Feliz día Y bueno Gracias por escucharlo Un besazo Muchas gracias Un besazo Bueno además Nos viene súper al pelo Porque ya no solamente Por el anchor Claro Ya no solo por el anchor Es también por ahora Nuestras amigas de Serafín Que no levantan cabezas Que de verdad O sea Que cruz Con el Coachella También Que también Me da risa Porque depende De que lado De la moneda Mires Slayeron O hicieron el ridículo Más espantoso No hay punto medio Claro Y es como En que quedamos Callaron bocas O se han hundido Más en la miseria Es siempre lo mismo Pues depende De a quien le preguntes Depende de a quien le preguntes También La gente es muy Ventajista con estas cosas O sea Ya es como que A la mínima Te empiezan a sacar Los ejemplos más Radicales De situaciones En las que se ha hecho Perfecta Esa situación Es como Vale Lo puedes comparar Con una Situación similar O sea Vale Sí Que a Spa Tienen un anchor Que salen Chill de cojones Dando unas high notes Que la dan un poco más Y comiéndose Unos cacahuetes ¿Sabes? No De hecho Están comiéndose Cosas picantes Ah es verdad En el de Spice Porque ganan un Spice En el de Spice Sí, sí, sí Claro A ver Igual compararlo con La SM Que es una de las compañías Que más se centra Únicamente en el vocal Tampoco es justo ¿Sabes? Lo mismo te digo Para otras cosas Es como Con Lesera en el Coachella La han comparado mucho Con Atiz ¿Quién ha ganado Atiz? O Lesera a fin No te jode Claro ¿A Atiz cuántos años Le saca a Lesera Actuando encima de un escenario? Actuando delante de gente Haciéndose giras sin parar Tanqueándose conciertos De dos horas y media O sea Pongamos también un poco Las cosas en perspectiva ¿Sabes? Es que yo creo que la gente Critica un poco Es como que están Esperando Están esperando Esperando a que tengan Una mínima esta Para saltar Y criticar Y yo lo entiendo Y yo O sea Yo soy siempre defensor De A veces señalar Viene bien Para que el grupo mejore O cambien las cosas Y todo esto Pero Con unos límites Tampoco nos tenemos Que cebar Que nosotros Que por alguna razón Somos haters de Blackpink Patricia Nosotros solo dijimos una vez Lo del concierto de Blackpink Pero por alguna razón La gente se cree Que lo mencionamos siempre Lo dijimos una vez Y ya está Con lesera finta A ver Yo lo digo Es verdad que les falta Les falta entrenamiento vocal Les falta entrenamiento vocal Y están verdes En ese sentido Voy ahora yo A martirizar Y decir que son unas gándulas Que espabilen tal y cual Pues no Pero bueno Tomarán cartas en el asunto ¿No? Supongo O sea te quiero decir También un poco remarcar Lo que estaba diciendo Allí al principio Porque yo me acuerdo De los encores En plan Aparte del de Spicy Que obviamente A spa vocalmente Son una barbaridad Y aunque estén Comiéndose chilis Se lo tanquean perfectamente Pero yo me acuerdo Del encor de Twice Que sale en Neion Con todos los mofletes Llenos de cubos de hielo En plan ¿Era hielo o sandía? Era hielo Era hielo Eran hielos Entonces Es como Obviamente Es Que no digo que Twice no se tanquee Un encore Pero que Los encores así divertidos Son un poco un tapa faltas Entonces Abogar otra vez En plan Si tú ves que El grupo No va a hacer Una performance Excelente A capela Preparada para Slayer a todo el mundo Para callar las bocas De los haters Hacer algo divertido En plan La gente va a ver Que se lo están pasando bien O que no están Hiteando las notas Pero es que da igual Porque es que siempre Va a haber gente Para quejarse de todo Entonces tiran Están haciendo el tonto Porque no son capaces De no sé qué Y de hecho Sakura debería retirarse Y irse a tomar por culo Porque no sabe cantar Qué vergüenza Que se vuelva a Japón Y que se vuelva Y que se ponga a hacer crochet Claro Bueno vale tío Pues muy bien Muy constructiva Lo que estás diciendo Estupendo Es que también la gente No tiene medias tintas Pero eso es porque No les toca hacerlo a ellos Es verdad Si tuviesen que hacerlo ellos Cuidado Cuidado Igual se callaban un poco más Venga va 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 Más que si lo digo Más que si lo digo Hostia Este es largo Hola este Mi que si lo digo Va sobre las y los stays Yo soy stay Hace casi cuatro años Y me he dado cuenta Que el fandom Ha crecido bastante Durante todo este tiempo Y últimamente Ha crecido muchísimo más Entonces ha llegado Como más gente Y se ha vuelto Como en por ejemplo En específicamente En tiktok Se ha vuelto Una bola de desinformación De un montón De cosas Que yo veo Que empiezan a decir Ese tipo de vainas Y es de En qué momento Pasó todo eso O sea Yo llevo casi cuatro años Y es la primera vez Que mencionan todo eso Por ejemplo Hace poco Me había salido Un tiktok De Ah Strike Que no nació Un cuna de oro Y no sé qué Y yo de Ah bueno Ok Vamos a mostrar Cosas que sí pasaron Y no Empiezan a mostrar Vainas que ni siquiera Pasó Nunca han dicho eso Y es de ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que los flacos No tenían para comer Si todos eran De clase media alta? Claramente Su papá Le estaban pasando dinero Aparte Aparte que Había una cafetería En JYP De que O sea Un montón de cosas De que por ejemplo El álbum de Go Live El álbum de Go Live Que es donde está God's Menu No triunfaba Ellos hacían disband ¿Y yo de qué me estás hablando? Es un grupo De Una de las Victory ¿Cuándo un grupo De la Victory Que no haya tenido éxito Les hacen disband? Que no haya cumplido Los siete años ¿Cuándo? Y eso no tiene Ningún tipo de sentido Porque no es verdad De ningún momento Dijeron eso Ellos Aparte de que Por ejemplo Cuando se trata De que el próximo año Ya cumplan los siete años Y no se sabe Si van a renovar O no contrato Siempre dicen De que si renuevan contrato Es sin Leno Y yo de Ah ¿Por qué o qué? Es que ya se va Al servicio militar Y yo de No sé cuál Es la necesidad De querer enviar Al Leno Ya al servicio militar Si recién este año Cumple 25 Tiene una brecha Entre 3 a 5 años Para ir al servicio militar ¿Cuál es la necesidad De quererlo Mandarlo ya? Vale Y así Un montón de cosas más Que yo digo Ok Llevo cuatro años En el fandom Y en ningún momento Han dicho este tipo de cosas Porque ¿Cuál es la necesidad De desinformar? Y siempre es como Desinforman Y les pides Que te digan ¿Dónde? ¿Dónde? Ah busca Y es de No hay No existe Dejen de hacer Ese tipo de desinformación Que en vez de Ayudar Como que A las personas Que recién están Entrando al fandom A conocer a los chicos Están haciendo Que crean mentiras Y es de Eso va a ser una bola Que quieras o no Va a terminar mal Porque han mentido Hasta cosas como Por ejemplo Cómo distribuyen las líneas Quién distribuye las líneas Porque pensan Siempre que es la tri-racha Cuando no es la tri-racha Quién distribuye las líneas Aunque les explique Siguen necios Y eso Me da mucho estrés A veces extraño Cuando éste Y éramos seis pelagatos Que todos nos conocíamos Y Apoyamos Y no peleábamos Bueno Gracias Chao Muchas gracias a ti por tú Que si lo digo Lo dijiste Y lo dijo A ver También me gusta Que hayan metido aquí Un audio Tres Audios De 3Kids Porque nos han metido Antes el de GFriend Oye Hay para compensar Hay de los dos Hay de los dos Que A ver yo Todo esto que ha dicho Yo lo resumiría como Es que es lo primero que ha dicho ¿Dónde sucede esto? En TikTok En TikTok pasa una cosa Y es que la gente Está absolutamente Starving Es decir Hambrienta De tener un montón de views De engagement De atención Like Comentarios Etc Entonces hay veces Que por Querer llegar Como un poco a eso O hacer el clickbait O lo que sea Pues muchas veces Se ponen Cosas que no son Del todo fiestas También te diré una cosa Hay gente Que se cree más fan De lo que es Y esta gente Se cree muy fan Y ya van Y ya van como Sentando cátedra De las cosas como son Porque ellos son La máxima autoridad En el fandom Lo más respetable Y realmente no tienen Ni puta idea Bueno A ti Rosette Dijo que nos le apetecía Irse de gira Es verdad Es verdad Pero bueno Es porque yo soy Muy buen amigo suyo Es verdad No pero O sea que es verdad Que hay mucha gente Que dentro de su buena fe Ellos creen que están Que lo saben todo Y realmente no Les faltan detalles Y matices Que a lo mejor una persona Que no tiene esa necesidad De compartirlo tanto Lo sabe mucho mejor Y ve esto y dice ¿Qué ha pasado aquí? Pero es que yo siento Que esto también es un poco El teléfono es cacharrado Sí O sea creo que también sucede Que una persona lee No sé qué Y entonces lee otra cosa En otro sitio Las mezcla Lo asume Se lo cuenta a su amiga Y entonces la amiga Que le aparece un vídeo En TikTok Decide que lo mejor es Apostillar todo su conocimiento En ese comentario Entonces es como Hay veces que pasa Pasa aparte de cuando Un fandom se hace grande Cuando una aplicación Hace como bola de nieve Tan rápido del contenido Y que además Es que TikTok Nosotros porque lo tenemos Como muy curado Y todo al igual Pero TikTok Se ha convertido un poco En este sentido Un poco en Twitter En el sentido de que La gente publica TikTok Como quien pone un tweet O una story Sí, sí, sí Entonces tú claro Puedes hacerte una foto De estas que pasas así O un vídeo de 5 segundos Poniendo una barbaridad Con una música O con una fancam tal La has puesto por las risas O por vete tú a saber Y se te ha metido En 500k de reproducciones Por crear el caos Por la cara, ¿sabes? Y ya hay como mucha gente Tomándose esto Súper en serio Porque lo he visto en TikTok Y es como Vamos a ver Lo has visto en TikTok O sea, no olvidemos De dónde lo estás viendo O sea, incluso nuestros clips Patricia Nosotros Todo lo que vertimos aquí Son opiniones y cosas Y podemos estar Completamente equivocados ¿Sabes? Y a lo mejor hacemos el clip Porque es entretenido Por otra cosa O por cualquier cosa Pues es que La gente ya se lo toma Completamente en serio En plan como están diciendo En la mayor noticia Que no sé qué ¡No! Es que hay veces Que la desinformación Es completamente Desintencionada Inintencionada Inintencionada Sí, nos hemos inventado Una palabra No, es verdad que Jode cuando Sientan cátedra Cuando hay gente que pone Cosas por las que tal No sé cuánto Y es como No, eso es mentira Coño Pero si es como Mencionar algo de forma colateral Y es mentira Es como Yo soy el primero en decir Bueno, no lo sabe A ver, claro O sea, yo A mí, por ejemplo Hay gente que No sabe que Tayon Es Que estaba en un grupo Y que era la líder De ese grupo antes ¿Sabes? Le voy yo a esa persona A martirizar Diciéndole Oye, por favor Infórmate Claro Es que es la forma Pasivo-agresiva De decir Por favor, infórmate Claro Le diré Pues mira tal Igual se te olvida Este dato tal No sé qué Entonces fue bueno Que eso yo no sé Si lo he visto alguna vez Alguna vez Creo que me han dicho Que Tayon debutó en 2015 Y yo ¿Como solista? Wait Claro Pero no como solista Sino en general Bueno, ahora Tipo Tayon es más joven Que alguno De los que estás diciendo ¿Sabes? Y es como A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Venga, vamos con el último Que si lo digo El último Que si lo digo De Nunu Nana El de abajo, el de abajo El de abajo Hola a los dos Esto es un que si lo digo Y bueno Es polémico Pero ya A mí me la pela todo La cosa es Nos estamos cargando El K-pop Los idols ya no son humanos Son otra especie Los idols ya no cagan Ni mean Ni se tiran pedos O sea Los premios Están totiesos Y no interactúan Con nadie Actúa otro grupo Y ni animan Ni nada Es que son Estatuas Literalmente Como máximo Es cuando viene Un grupo Y le hacen La fucking reverencia Que lo hacen Siempre por respeto Pero es que es lo único Y ya está Y bueno Pues le estamos quitando Esta cara humana Del K-pop Porque bueno Ya no hacen interacciones Y eso Porque si no Los funan O dating rumors Y bueno Pues nada Que el K-pop Se está volviendo Una mierda Y que Que solo debutan Niñas de 10 años Y bueno Todavía está Todo Todo Ya Ya Venga Coge carrería Coge carrería Otra 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 De hecho Hay varios podcasts Que hablan de esto Varios podcasts nuestros No Pero Es cierto Es cierto Es cierto Realmente Es lo que ha dicho ella Todos los problemas de esto Residen en Es que me funan O sea Si no existiese como La inmediatez que hay en internet Para funar a una persona Los idols tendrían mucho menos En interactuar Ya se apelaría más Claro Pero como Cualquier mínima cosa que hagan Está siendo juzgada al instante Por cientos de miles De millones de personas Pues Dicen Mejor me quedo quieto Van a pensar que soy un muermo Pero Prefiero eso A Que peligre mi puesto De De trabajo Lo que sea Pero es que lo que no me gusta de esto Es El Matiz Feo De Dating rumors Ya lo de los dating rumors A mi me gustan Yo Soy una persona Que ha sufrido esto En el sentido de que Yo He visto A Giselle Y a Ningning Haciendo así Mientras estaba actuando a ti Y yo he dicho automáticamente En mi cabeza Giselle está liada con Mingi En plan Liada o le mola No hace falta contexto No hace falta contexto En plan Se molan O sea Yo lo sé ¿Sabes? Entonces Claro Si esto ha ocurrido Porque simplemente le estaba diciendo una cosa así ¿Qué va a ocurrir? Si se dan la mano ¿Sabes? Pero no es malo No es malo O sea Es malo Si como en el caso de Karina Se te vienen tanto encima Que tienes que hacer una carta de disculpas Pero Luego la borras Pero Que quiero decir En plan De aquí le vas a sentar mal A los Cuatro Coreanos Que están súper enamorados Y que tienen una relación parasocial Me parece muy bien Pero es que Somos más gente Compartiendo esto Somos más gente Comprando los álbumes ¿Sabes? En plan No te vas a quedar sin todo tu público Puede ser una persona A ver Yo creo que es bastante gente La que le molesta esto Si no No sería como tan así Pero Tío Yo que sé En algún momento esto se tiene que acabar Los idols tienen que espabilar Y que Hagan vida de personas normales O sea De verdad Es como que Siento que en algún momento La burbuja se va a romper ¿Sabes? Y Tío Tenemos un muy mal historial De idols Que no pueden Con toda la presión De las opiniones De La vida que llevan De esto Y que toman pues Vías Que Que son Muy populares A nivel local De lo que pasa en el Kpop Y a nadie le gustan Y tampoco hacen nada Por esto ¿Sabes? Es como Lo único que hacemos Es frivolizarlo más Y deshumanizarles más Y que cualquier mínima acción Venga Pum A la palestra A tirarle huevos Por lo que han hecho O por lo que esto Cuando eso le podría pasar A cualquier persona O sea Huevos al edificio de BBC Como hizo un fan No pero que puso Un plástico Para no en social Solamente quería el gesto feo De tirar huevos Es cierto No pero es que es verdad Tío O sea Y además Que es que Antes Es verdad que El Kpop ha tenido Cosas malas Siempre toda la vida Pero antes En el Kpop Si que sentías Que los idols Eran un poquito más Compis Si más compis Que tenían como Esos momentos más de Pues yo me llevo bien Con fulanita Yo me llevo bien Con este Y no es un me llevo bien Profesional Es un me llevo bien De verdad Si en plan Si en plan Aunque sean de distintas agencias Los que son del mismo año Se llevan Justo Porque es que ahora El me llevo bien Es muy de Ahí si coincidimos en un programa Y bueno Hablamos Y nos intercambiamos Tres palabras Nos llevamos bien Y es como A ver si os lleváis bien Pero no es llevarse bien 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 ¿Sabes? O sea No es Jenny y Irene Peleando por ver Quien paga la cuenta Correcto Correcto Pero bueno Esto obviamente No está en nuestras manos Cambiarlo Hombre a ver Si no Más o menos A ver En nuestra mano está Que la parte En la que nos los cancelamos Por interactuar Ya la hemos hecho Le falta como hacerlo A el resto del mundo Correcto Ahora ya sigue Patricia Hemos acabado Hemos acabado Hemos acabado Todos los que si lo digo Muchísimo que si lo digo Patricia Tenía mucho que decir O sea Tenemos podcast por un lado Normal Y luego tenemos Podcast de que si lo digo Si literal un podcast De que si lo digo Correcto Y hasta aquí El programa número 20 De Nunu Nana Y la temporada 3 De Nunu Nana Tres temporadas La tercera que ha sido Además con el plato Y yo creo que ¿Cuál dirías Que es la mejor temporada De todas? A ver La primera te gusta mucho La primera me gusta mucho Pero si que es verdad Que yo creo que me pongo ahora Uno de los capítulos De primera temporada Y me veo completamente tiesa Yo Es que creo que no has hecho El ejercicio Pero yo me ¿Qué pasa? Que he visto una mosca allí Simplemente Es que soy gilipollas Stop No Yo me he visto algún Algún capítulo De la primera temporada No me soporto Es trágico ¿no? O sea El pavo se calle Sí Total O sea Yo de verdad Esto Ya lo dije O sea Yo creo que ya A ver Sigo dando mucho la turra Hablo mucho Porque soy Está innato en mi sangre Hablo mucho Y también sobre todo Cuando te doy pie a hablar Y te quedas así Siento que tengo que seguir hablando Yo lo siento mucho ¿Sabes? Entonces Sí que es verdad que no me callaba nada Pero también Hemos pillado más soltura en el micro Sí Más soltura en todo Yo siento que las opiniones que damos No son tan sesgadas O tan O sea Siento que en las primeras temporadas Hemos tenido un crecimiento de personajes Sí Las primeras temporadas somos un poco como Los que sí lo digo Ya En plan vamos a lo loco Ya Sin ningún tipo de Un poco más freestyle Y ahora también A ver No nos callamos nada Patricia Ya pero aún así Yo creo que aún nos callamos algo Bueno En el directo Nos callamos menos Con el cabrón Absolutamente nada Absolutamente nada No pero sí La segunda A mí la segunda me gustó mucho Y creo que la gente no la vio Porque fue como muy Flow pandémica Ya Pero creo que en la segunda Hay algunos de los mejores temas Que hemos hecho Sobre todo porque Coño había muchos temas Y había mucho invitado Y había mucho invitado Y mucho todo A mí me gustó mucho La segunda temporada Y Por si alguien tiene dudas Ya lo hemos dicho a lo largo De estos últimos tres podcast Y demás Va a seguir habiendo podcast Lo único que vamos a tomarnos Las últimas temporadas Tuvieron como Dos meses de parón Es que es muy poco Dos meses es muy poquito O sea es como Vuelves y ya dos meses Incluso menos Alguna fue como un mes y medio Un mes Muy poco tiempo Esta Es parón indefinido ¿Cuándo volveremos? Bueno Ya lo anunciaremos Lo hemos dicho mil veces No es que Nununana se vaya Nosotros vamos a seguir Subiendo contenido a YouTube Los directos van a seguir De hecho La idea es que se aumente El ratio de directos Ya que no está el programa Tendréis los resubidos En el canal secundario Correcto Y en el canal este En el de Nununana Podcast Bueno se llama Nununana En el este pone podcast Pero bueno Subiremos contenido de Kpop Exacto Porque tenemos En plan Hay más contenido Que nosotros hablando De hecho la mayoría De contenido Es ajeno a nosotros hablando Correcto Yo me siento como un poco Cuartado al estar aquí Hablando siempre Ya Y yo sé que hay mucha gente Que le gusta mucho el podcast Y que le salva el culo Un montón de Caminos a la universidad Y un montón de caminos O sea De limpiar la casa Y de todo Pero También es que nosotros Nos cansamos O sea Los temas agotan Sí y no Parece que siempre Estemos diciendo lo mismo Justo Entonces Hay que dejarlo descansar Hay que dejarlo en barpecho También es verdad Que vamos a ir con el stream Y en el stream En esencia es estar Ya peando aquí A tope todo el rato O sea que No sé hasta qué punto Lo vamos a dejar descansar Pero es que muchas veces Hablamos de otras cosas Que no son Kpop Claro Es verdad Es verdad En el stream Es como que hablamos más de Cosas Sí De hecho Este podcast Si no hubiésemos tenido Invitada Lo íbamos a haber hecho Como ¿Qué pasaría Si Nunu Nan Hiciese un podcast Que no es de Kpop? Que no es de Kpop En plan Podcast de nada Que yo creo que a mucha gente Le habría gustado ese podcast Ya es verdad Pero Que si pase por cualquier directo Es eso al fin y al cabo En esencia es eso Sí ¿Tienes algo más que decir De todo esto De esta temporada? No Que me lo he pasado muy bien Haciendo esta temporada Que nos ha quedado Un plato muy mono Dijimos que lo íbamos a cambiar Pero no lo hemos cambiado Casi nada ¿Alguna cosa se ha añadido? Claro Pero es como Se añade Pero no se cambia No Espero que se haya escuchado bien Todas las temporadas Eso es lo más importante Para Marcos Que se escuche bien Es que yo Yo me los ponía Para escucharlos Y decía Que mal se escucha Aquí está saturado Antes teníamos La otra tarjeta de sonido Que daba un montón de problemas Hay algunos podcasts Que se escuchan dobles Bueno mira Yo con eso llevo Un trauma Que si alguien se queja Y me dice No he podido acabar el podcast De lo mal que se escucha Voy a decirle Lo entiendo Ya Lo entiendo O sea Pongo todo ese cargo Bajo mi conciencia Para ti es normal Sí Como que para mí es normal En plan El hecho de no acabar un podcast Porque se escucha mal Sí O sea es que es lo principal En un podcast En el que Estás escuchando solamente Ya es verdad Es cierto Nada más Nada más Un besazo gente Nos vemos Bueno Recuerden participar en el sorteo Tenemos el sorteo activo Un momento Antes de que me vaya Capitalismo Llevamos dos horas De yapeo ya La gente se ha olvidado Tenéis bajo el link De la foto de Instagram Hay una semanita Para participar Ya lo sabéis Podéis llevaros Un light stick De IVE Bueno realmente Se llevan los puntos Y pueden gastárselo En lo que les dé la gana Nosotros ponemos El light stick A ver los suyos Los suyos que se cojan el light stick Claro Pero yo que sé Que si ya tenéis el light stick Podéis seguir participando Y compraros otro light stick El comeback nuevo Que se viene Muchas cosas Muchas cosas Tapa mucho En fin gente Un besito Nos vemos No sabemos cuándo O sea quiero decir Sí en directo nos vemos En directo En nuevos vídeos O sea es que no nos morimos O sea quiero decir Vamos Nos vais a seguir viendo Yo digo En podcast A nivel podcast Darle al botón de Reproducir podcast Pum 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 ¿Sabes? En plan eso Eso No sabemos cuándo será Pero yo vaticino Que no va a ser dentro de mucho Patricia Es que no nos podemos callar No nos podemos callar No Yo 100% diría Que como tarde Para 2024 Estamos empezando otra vez Pero si ya estamos en 2024 2025 Perdón 2025 No Principios de 2025 Vale O sea habrá que ver No lo sé Habrá que ver No estoy seguro Pero Necesitamos como Un descansito Pero que se vuelve Que se vuelve Se vuelve Que a mí me da morriña Esto me da pena No se van uno de ningún lado Un besito gente Chao No se van uno de los